Decime te amo Te amo Los tiempos pueden pasar Pero en este camino recorrido Segunda pelota siempre ha sido Un burbujeante ejemplo de calidad Y apoyo a la cultura ¿Por qué? ¿Sabes qué? Te amo Te amo ¿Cómo te vas a enamorar de mí? Estás regalada A la sociedad, al deporte La búsqueda permanente A través de la imaginación Y de su invitación a la alegría ¿Sabes qué? Segundo mundo también, un Rumania En FM Colmenares de Grecia Por eso, dicha emisión Junto a toda su audiencia Para mí debiera ganar siempre una pelea Que tiene razón, vos sabés Ah, pero la vida es injusta No sé, vamos a ver ¿Qué peleón, eh? ¿Los vamos a hacer acá en la esplanada de la radio? ¿Cómo se ha pasado? Se complace en compartir Esta descacharrante Emisión radial Los gases o flatulencia, sopita Son accidente o descuido ¿Cómo vas a elegir eso? Señora, señor Como por arte de magia Usted escuchará en su receptor Las aterciopeladas voces de sus conductores No, una cosa palpiñe Por favor, que no se coma más al aire Porque se nota, ¿viste? Cuando mastiga, que es horrible Muy bien, gracias Dale, saludo Un abrazo La clásica rotación diaria De un gran elenco Vamos a saludar de inmediato A un compañero que tiene una esposa A la que le dicen secta Porque lo primero que hace Es comerte la cabeza Desde ahora Y hasta las 18 Entonces, me acuerdo que Estrenamos por primera vez El tema Lady's Night De Cool and Gang ¿Recuerdan, no? Ese caché Exactamente ¿Qué es eso? No, no, no Lo pedía un brasilero, me acuerdo ¿Se acuerda? Entonces Mandíbulas matientes En el dial Tengo una cosita para contar ¿Qué pasó, Peter Pan? ¿Cómo? Peter Pan ¿Cómo le das? ¿Por qué? Peter Pan No, vos sos el Peter Pan del grupo Tú que me acusas a mí De ser un tipo Inmaduro Que no se adapta a su edad verdadera Que no se adapta a su edad Que sigue Con esas ganas De vivir, ¿verdad? De divertirse Una actitud siempre positiva Pero tú eso Lo ves como un defecto ¿Me llegó la información De que estuviste en el vacilón? ¿O como hasta las 6, 7 de la mañana? En realidad Por suerte te llegó Pero te llegó tarde esta vez Bueno, me llegó Estuve este fin de semana No, el otro Ajá Pero pensé que lo había contado acá No, no Quisiste ocultar esa información Era la despedida de Javier Iringuel Si lo hago yo No No ¿Hasta cuándo lo haces? No, pero hay una ¿Sabés cuánto hacía que no iba al vacilón? ¿Lo haces vos? No, es re correcto Hacía 3 años que no iba al vacilón Creo, más o menos Creo que habíamos sido Con compañeros de la radio La última vez En una comida Que habíamos hecho hace como 3 años Era la despedida De un editor de Telemundo Que se iba ¿Cómo estaba? Que en realidad no se iba al canal Cambia horario Va para Telemundo de mañana Pero es como que se vaya al canal Para nosotros Porque no lo vemos nunca más Y entonces hicimos la despedida Y fuimos a cenar Y terminamos en el vacilón un rato Estaba lindo Pero fui el otro Este fin de semana No, el otro Viernes de noche Después del noticiero ¿Sabés lo que pasó? Te iba a contar una cosa Ahora te cuento algo Que me sucedió ahí Me encontré con un ex compañero Del liceo Que no veía desde Gente que Estamos hablando de gente Que va por la segunda vuelta Todo lo que hablábamos La semana pasada Bueno, este estaba en la primera vuelta Pero mirá Qué situación más rara Un ex compañero del liceo Que yo no lo veía Desde el liceo Desde sexto derecho Creo que no lo veía Sabía que él era diplomático Estudió relaciones internacionales Es diplomático Y labura En el ministerio De relaciones exteriores Estuvo en Alemania Un tiempo En Inglaterra Otro tiempo Qué buen laburo Con un futuro Con un futuro de embajador Seguro ya Todavía no es embajador Cuando viaja No va como embajador Pero en el futuro Lo veremos como embajador Y Pum Pai Me lo encuentro en el Basi Aparte Era un compañero muy formal Y sigue siendo muy formal Con camisita Ni siquiera la camisita remangada La camisa de manga larga Muy prolijo Qué hace bien Corbata también No, no Sin corbata Solo Solo en el Basi Imaginate Hacía 20 años Que no nos veíamos Nos tuvimos que poner al día en algo Me enteré de vos que esto Y me enteré de vos que esto Pum 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 T Yo estoy Me dice Yo estoy casado Me casé con una alemana Cuando estuve en mi primera misión diplomática En Berlín Y tal Y como en Alemania No salen hasta Eran las 5 de la mañana Cuando me la encontré No, como en Alemania A esta hora jamás salen Porque a esta hora Todos los alemanes están durmiendo Por más que haya Андio Euler Y mi esposa se acuesta temprano Mi esposa se durmió y me vino al vacilón pero sabes que eso es una excusa tan pedorra bueno no es lo que me contó que increíble como es alemana no aguanta hasta las 6 de la mañana no aguanta los primeros días después que se acostumbra él me dijo mi esposa jamás aguanta despierta hasta esta hora estábamos en casa pero no lo raro es que la esposa la alemana se puso a dormir y él arrancó solo para el vacilón solo estaba solo ducho con arco y flecha aparte no sabes que no re tranquilo estaba pero estaba quería escuchar música y ver gente viste que hay mucha gente que sale para escuchar música y ver gente nada más si bueno si no se si mira que pasa bueno hay gente que sale y va a bailar yo le decía ir a bailar pero lo que menos decía era bailar es muy de las minas ir a bailar solo también algún yo meto gente que disfruta de bailar yo sabes que meto bailoteo a mi me gusta claro pero hay gente que no va a conocer a nadie me parece una excusa yo entiendo lo que dice yo entiendo lo que dice Pablo que en realidad por ejemplo en mi caso más o menos la rutina si vas con amigo o con amigas amigo tomas algo primero y de repente se ha entrado a la noche ahí tiras unos pasos pero no se me ocurriría entrar a la boliche y ponérmela a bailar vamos a bailar hay como un proceso antes de llegar no se que les parece a ustedes si si puede ser me dio alegría o de repente sabes que me parece que es como por ejemplo estás en la barra o en un rincón con los amigos y de repente hay una canción que gusta y ahí empezás como el cuerpo te empieza cuerpo pide y me dio el ritmo de repente una que no después ya son dos después ya son dos días cuerpo pide cuerpo pide y yo soy un esclavo al ritmo y después cuando ya entraba más la metal ya uno se va rimando al centro y ya después no te importa nada metes pasos que nadie entiende ya tirás primero la pelota de compañero y después ya tirás caños sombreritos vos tenés mucha magia quiero cerrar esto me dio mucha alegría me dio mucha alegría encontrarme con este ex compañero que aparte era compañero de escuela desde la primaria era compañero después en el liceo bueno yo te conté que estuve con el compañero de escuela el otro día y me lo encontré ahora 20 años después decí es asombroso porque no te traicionás a vos mismo Jorge permanentemente porque fíjate arrancaste el bloque diciendo no fíjate que no solo yo tengo noche vos también señalando señor Mario un hombre una actitud que no me gustó te voy a decir me pareció digna una modio pérez no pero no alguien trata de enchastrar a los otros para salvarse a sí mismo yo tengo que explicar eso es lo que pasa pero terminás dándonos una verdadera tesis sobre la noche no entendiste el tono me entregaste a la cárcel del pueblo esto esto ¿sabes por qué es? porque él me acusa permanentemente claro entonces cuando le toca le digo así que yo soy esto así que yo soy esto él lo señala como algo denigrante claro cuando lo hace él bueno pero en mí en mí fue una novedad porque justamente hacía tres años que no pisaba el vacilón una vez cada tres años hay que pisarlo una novedad que se está repitiendo porque también atrás me contaron que te vieron en qué boliche no fue esa misma no esa misma noche en un barcito de la ciudad vieja esa misma noche fue en el bar Fénix ahí sale una segunda carta no en otro boliche una segunda carta no no seguro que no no un boliche boliche bailable no no pero fue toda esa noche Jorge veo como que está escuchame confirmado entonces la segunda juguente como decía Chiché Vargas otro dato confirmatorio de la teoría de Mujica con la que quiero decir yo sé que hablaron pero a veces me tengo que poner al día por los días que no vengo estoy totalmente de acuerdo con Mujica que no somos un pueblo para nada laburador para nada creo que todos los que se quejan se quejan de bandidos realmente excepto en un caso excepcional lo quería decir porque todo el mundo se rasgó la vestidura no no sé qué no sé cuánto y es verdad la prueba está la señora esta alemana que no sabe lo que es quedarse despierta hasta las 5 de la mañana pero ¿cuántos casos conocemos? yo estoy de acuerdo contigo pero creo que hay excepciones que son más que excepciones de mucha gente que labura abundante sí sí sin duda abundante pero que es verdad o sea no es como es algo que uno hace de gano verdaderamente no es como no hay una concientización voy a trabajar para cambiar el país voy a trabajar porque tengo que trabajar hablando de escuela y liceo tengo una de un colegio para contarles que me enteré este fin de semana no 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 en este caso apuntando siempre al público objetivo que hoy tiene segunda pelota que es el de los padres es una de padres ya no es de alumnos ¿cómo pasó el tiempo? pensar que éramos el público el público fuerte claro es el de los drepas y las dremas entonces cuestión colegio de Montevideo ¿está? colegio privado colegio privado escuela o liceo escuela escuela primaria madres separadas padres separados muchos las madres ¿se puede saber años del liceo? no no me digas el año no primaria madres y padres de niños de primaria en este caso el cuento me lo hizo me lo hizo un gomía que tiene tres que van al mismo colegio están todos en primaria se deben repartir entre preparatorio y quinto o sexto las madres dos veces por año organizan fiesta de disfraces para madres y padres separados no 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 en serio a la mierda cumpliendo cumpliendo una función social y nacional para un centro educativo sensacional pero me parece raro raro ¿por qué? si están solos todo esto arrancó con la clase de educación sexual y mirar lo que también tenía razón tenía razón se va todo el calab se abrió la tapa que bueno como padres y madres que han quedado solos van reenganchando como si regresaran al colegio igual no estoy de acuerdo porque para mí ¿por qué Jorge? ¿por qué Pacato? por favor no ves que tengo tengo mis cosas tengo mis cosas porque el tema de pero Jorge me conocí que es un clásico es decir que lo tomen institucionalmente es como para debatir no no pero es un clásico es por afuera pero es un clásico es por afuera es por afuera ahora con el mail se largan un mail para 35 personas ¿quién te da los mails? ¿sabés qué? no ahí hay esta fiesta que hacen las mails pará pará pero esos ojos son fiestas y disfraces para ir a bailar no son no pará Mariano basta con tu inocencia no no pero dejame terminar por eso el cuento termina pero no es la fiesta de la película hasta ahora me tuve que aguantar que la gente va a los briches a bailar y no a tratar de garchar desesperado ahora me metes el disfraz ¿qué más me falta? no es la fiesta de la película ojo bien cerrado que tenés que decir Fidelio entrás y ya están volteando el cariño no cálcula en un lugar en Nautilus ¿entendés? ¿me explico? no es la fiesta de casero en la película de Suárez lo que yo te quiero decir dos más dos lo que yo te quiero decir estimado Mariano es que evidentemente si es solo para divorciar es para conocer ya hay un mensaje ahí por supuesto hay un mensaje que dice si es solo para divorciar dice vení que queremos conocer gente y te tiran una fiesta de los papás del colegio y voy más claro pero voy más lejos todavía son fiestas pero te cuento esto fiestas semestrales una ya te dije el lugar una la otra vez la organizaron en el Lautín en el Lautín no importa ya no importa nada ya no importa nada y ¿sabés que me dijeron? que en una de las fiestas no casi nadie se fue solo del lugar lo que pasa es que volvemos al mismo tema que hablábamos hace unos días es terrible yo quiero decir dos cosas que están mal de esta fiesta yo digo una que está bien pero pará Arquena arranca vos por lo bueno pero estamos con los papeles invertidos como la vez hoy estamos el tipo que se pone que es más cabeza abierta progresista tan inconservable no porque yo digo para mí está bien la libertad no el libertinaje sos un amante el libertinaje no tenés vergüenza yo lo que digo es lo siguiente queridos compañeros hay cosas que hay límites que no hay que trasladar por ejemplo primero ponele después del viernes se hizo la fiesta esa terminó todo al otro día tenés que buscarlo nene besa a la madre que es la madre de los compañeros de tus hijos que problema son cosas paralelas si pero no la madre de los amigos de los nenes no se tocan dejate de joder Jorge Casas por favor o por unas bueno bueno van a empezar en camioneta chiquilita no pero aparte hay muchas cosas que están malas hay muchas cosas que están malas perdón pero pará capaz que está peor la soledad Jorge la soledad es peor la soledad arruina a la gente yo te voy a decir esto por ejemplo vos y yo Mariano y yo somos una pareja unos mujeres estamos separados que vamos los dos al baile no papá claro invitan a uno solo pero sabés ya sería una cosa de swing como un intercambio raro ya hay problemas en esas fiestas igual me comentaron hay varios que no están separados y van disfrazados de piratas y ahí las guachas se están calentando ya me comentaron cubo bronca ya la piola viene cagada en algunas fiestas pero no te digo te lo dije antes esto no termina bien las chicas que organizan la fiesta que son chicas separadas madres ya se están calentando con los que están casados y van de bandidos a la fiesta fiesta para solos y solas nada más están ya violentados pregunta la pregunta ¿se puede ir a gente separada que no tenga hijos en el colegio? no 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 se puede abrir son padres y madres de ese colegio después te paso la dirección y los cambias países pero podría ser interesante ¿sabes cuántas inscripciones hay padres separados que van a llevar a los hijos al colegio? solamente para eso ¿qué tienen? no importa si tienen inglés ¿cuándo era? ¿qué comen los chiquilines? mirá le damos papas fritas grasas trans todo el día perfecto pero esto de la fiesta se sigue haciendo ¿cómo es la cosa? ¿se habla acá o es por afuera? ¿sabes cuál es el punto que yo consideraba favorable? porque está el costo de un colegio ¿se habla acá o es por afuera? o sea el tipo bueno decime ¿cómo tengo que encarar esto? de manera pirata totalmente en la descripción claro o ustedes lo canalizan o por el costadito hay muchas cosas hay que ir a la puerta de ese colegio yo sabés por qué lo pienso por el lado que esos padres hasta buscan conformar una nueva relación pero no con un fin de amor sino para que los dos niños que pasan a ser hermanastros se sigan a baratar la cuota porque viste que los colegios claro eso lo pensaría vos vos dirías qué estrategia vos dirías para la fiesta por ejemplo si la beca cada cuatro vos tenés dos por ejemplo vos cuatro tenés uno no me servís hasta completar los cuatro claro porque el cuarto dentro de nada claro porque si te cachás con una tiene uno no llegás a cuatro no te hacen la rebaja bajás cinco dólares por mes y hay otra cosa interesante que por ejemplo los horarios para poder verse amatoriamente se pueden combinar mejor porque ya sabés las horas que están los chiquillos en la escuela todo a mí me parece una maravilla esa idea de la fiesta o semestral aparte estamos hablando que la idea es que es es ir de disfraz y no se sacan el disfraz hasta que termina la fiesta o sea que si conoces a alguien y empezás a intimar un aprete por ejemplo apretan disfrazados cosa que a veces ni se conocen mucho vos era se ha dado el caso se ha dado el caso se ha dado el caso me comentan que hay uno disfrazado buscar los chiquillos disfrazados ya no sonitarios para que lo reconozcan a los chiquillos mirá que era el blog si hay de comer comeremos y los chiquillos pasando la huesa y dicen andate papá tienes razón vas ahí ves un hombre araña y ves una balija cuando vean eso a la salida de un colegio es ese en ese hay que escribirlos a los chiquillos que barbo bueno la educación privada como viene mejorando la oferta realmente pero viste como son así como hablamos de las nuevas generaciones de deliciales y eso como disfrutan de la vida verdad como las madres ya son otro rol otro palo ya no son las madres de antes claro está bien están para pasar la bien aparte la fiesta la organizan ellas está bárbaro y que edad tienen las madres más o menos lo trago no y las madres tienen entre entre 28 y 40 hay de todo si 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 tenés ahí entre 28 y 40 sabés como sirve aparte en la clase también hay mucha abuela que va a buscar al baile hay mucha anciana no al baile como va a buscar a los chiquillos a la escuela ha preguntado si yo no puedo ir y disfrazada te puede llevar una sorpresa si yo voy a buscar a los niños ahora si te saco la careta mujer araña puede ser una salida de 70 años yo sabés que he ido a la puerta de la escuela de chiquillos no se me ocurriría ir a un baile no sé después les quería comentar pero es que hubo una idea y esto se hace una sola vez o te dije dos veces por año más o menos pero hace cuantos años ah no se hace de hace un tiempo no sé de hace un par de años porque capaz que los organizadores van cambiando pues probablemente en medida que va claro en lugar de papi fútbol no pero no no pero es un colegio en el que hay muchas actividades de padres hay papi fútbol y también hay campeonato de básquetbol de padres yo tengo un gomía que juega en el equipo de básquetbol de padres por eso te digo es un karma para los guachos también mezclar tanto se terminan dando más los padres que los hijos en este colegio literalmente sea malo pero pará por ejemplo ¿sabés por qué yo digo que se pudre todo? porque se entran a entregar las cosas por ejemplo vos serás el ex esposo de la mamá de Germán y después vamos a jugar el básquetbol contra yo contra mí y vos quedaste dolido con la separación de la mamá de Germán y ya me pegaste un codazo ¿entendés? porque te enteraste que se mezclan las cosas hay que tener mucha open mind pero vos no tenés esa open mind pero sé cuando las cosas están por complicar claro vos tenés open mind pero sabés ir al límite cuando lo traspasás ya no hay marcha atrás no hay marcha atrás no está tan abierta la mente no no ahí se me cae ¿sabés que yo lo veo bien por el lado económico pero lo veo mal por el lado moral y acá vuelvo a mi posición habitual a ver digá porque hay quien es el que se ha afectado a vos te tentó y la borro del asunto claro para mí es la carta positiva la negativa es el daño moral que va a llevar esas criaturas claro porque chiquilín magiátate mamá ¿puedes venir a jugar hoy Martincito a casa? bueno no porque justo el papá de Martincito y así todos los días cambiando ¿se puede? no pero aparte después con el paso del tiempo que la mamá separaba y el papá ya estuvo con más de dos de un padre separado claro y ya es un quilombo y todos los carnes y los nenes claro y aparte ¿sabés qué pasa? después los nenes se enteran y la joven andás y tu mamá o tu papá claro claro sí o sea en mi caso ¿por qué el papá de Martincito te filmó el charles de Laura? y de las dos de la mañana estaba ahí no puede ser yo que fui al valerio privado por ejemplo mis padres no lo hacían y a mí me desagradecía yo despreciaba y muchos de mis amigos también a los padres que se involucraban con el instituto que organizaban actividades no tiene nada que hacer porque hay gente que llama la atención eso sí es raro en Uruguay ¿tienen vínculos por afuera? claro hay gente que no tiene vida que quiere digo una cosa es una comisión fomento una escuela que lo necesite y demás claro pero en un colegio privado yo decís pero dejate de joder buscate una vida sí pero lo que pasa por ejemplo en el colegio tipo de Pablo es gente seguramente que ya se conocía de antes también que habían ido al mismo colegio hay como una relación más de generacional claro que ya te conozco yo jugaba con tu primo o vine con tu tío no sé cuánto me parece que hay como una cosa más de si yo estoy de acuerdo con eso en realidad no me molesta para nada la gente que se involucra con la escuela lo que sea pero lo del baile lo del baile me hicieron pues que raro Jorge no hoy está raro estás muy pacato esto de despertarte temprano para ir a grabar al canal te está cambiando la forma vos sabés que me está cambiando la vida esto de grabar de trabajar cuando salías y venías acá con un poquito más de resaca que te había despertado a las dos dos y media de la tarde venías con otra cabeza más abierta venía más enamorado de la vida no pierdas ese amor tampoco no te me pases para el otro lado estoy trabajando mucho Mariano y aparte lo que te quería decir es que realmente siento que debo decir lo que pienso porque la gente está bien Jorge después de todo Gramsci ya lo dijo un fascista es un burgués con miedo bueno eso es un poco eso es un poco eso es un poco empiezan los miedos la preocupación por el estatus les quería comentar otra cosa muy cortita y es que estoy yendo cada vez más seguido a Mandarino que bien se come hoy fui a Mandarino y le tengo que agradecer seguís no poder si ya es un lobby tremendo seguís como un cuervo les recuerdo que bien se come rondando la vieja ruta del sugar les recuerdo que Mandarino encima le hiciste una entrevista acá como para les recuerdo que Mandarino queda en Maldonado y Lorenzo Carnelli y hoy fui no ¿sabes lo que me pasó? los dejé adentro y les quedé debiendo el almuerzo pero ¿sabes por qué? corre a la cuenta acá no no les voy a ir obvio que les voy a ir a pagar porque me invitaron la primera vez yo les dije ¿sabes lo que haces? esto que haces para volver a ir de vuelta a la esquina pero para otra hora dejame cerrarte no sabía que estacionabas el auto acá y bueno si eres estacionado a mi nada no sabía que era acá por acá están a 10 tengo tremendo en serio tengo que volver tengo que volver a pagar y cuando vuelva a pagar voy a almorzar y pagar pero ¿qué me pasó? después hacía mucho tiempo que no me sucedía el viernes me quedé sin efectivo estoy con problemas de liquidez este mes he pagado más cosas de la cuenta aparte de mis gastos habituales y un inmueble que estoy pagando tuve que desembolsar por otra cosa las salidas esas al vacilón no ni siquiera es esa es la clásica tenía 700 pesos y volví con 50 que mierda me robaron mi vida me robaron no fuiste al vacilón y volviste en pedro en realidad tuve que pagar otras cosas porque ahora me voy de viaje de vacaciones unos días tuve que pagar pasaje hotel se me fue se me fue la mano y el viernes quedé sin dinero pero sin dinero el viernes quedé con 10 pesos y dije voy a ver cuánto puedo aguantar viviendo con tarjeta de crédito hasta cobrar la semana que viene y la manejé bastante bien casi todo el mundo tiene tarjeta de crédito hoy hasta hoy cargué nafta con la tarjeta todo pumpá pero tal en mandarino por ahora no aceptan tarjeta de crédito entonces me tuvieron que fiar pues no tengo plata tenés plata lo que estás pidiendo plata no gracias porque si vos lo que estás pidiendo es plata en realidad no capaz que lo que me conviene después es pagar algo en conjunto con tarjeta y que alguien me dé algo efectivo entro en la enfermedad de consumo no le de porque es peor es como la mamá también y la tarjeta mía no es una tarjeta calentita porque yo casi ni la uso pero ahora me veo obligado a hacerlo y te salvo la vida no 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 tuve que ampliar el crédito porque no la uso sabes que pasaron por alto un tema que es clave que es el al otro día cuando te despertás de salir el misterio de meter la mano en el bolsillo y ver que aparece que aparece porque puede aparecer 10 pesos o 1500 pesos exacto como con 1500 yo salí con 1000 exacto porque pasan cosas pasan cosas algún amigo que te pagó una tarjeta que no sabe que te era una tarjeta como en la cuenta y te dio más plata claro después lo gasté un peso ya como puede ser o al revés o al revés bueno este fin de semana no te quedan este fin de semana me pasó exactamente eso tuve un casamiento vos no perdés me llevé un saco que no sé si es el mío hay un momento trágico hay un momento trágico que es ese que vas a meter la mano en el bolsillo eso es lo que ahora trata y que y que sabes que haya lo que haya te vas a tener que contentar con eso no tiene arreglo no es como otras situaciones que decís ah está claro reconstruir no 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 eso es lo que pasó y chau o la otra que me pasaba muchas veces con eso y que al tiempo te encontrás con alguien y te dice loco toma los 500 pesos que me prestaste el viernes pasado que si no te lo decías no te acordabas pero no te acordabas sabes lo que hice yo por ejemplo antes que Pablo termine el cuento el viernes de noche que ya me había quedado sin un peso fui a cenar con unos compañeros del canal después del noticiero porque aparte como necesitaba guita dije vamos a cenar yo pago con la tarjeta y ustedes me dan la parte de ustedes para tener algo de efectivo pero está eso me lo reventé entre sábado y domingo rápidamente pero no era mucho y estoy otra vez sin plata yo te presto plata si querés gracias amigo ¿cuánto pesas? no en realidad pesearía no sé no tengo nada 60 pesos lo que quieras pero voy a ver creo que puede aguantar creo que mañana cobro no sé puede aguantar con tarjeta de crédito pero algunas cosas no se pagan con tarjeta no aceptan claro casi todos los lugares bueno yo tuve este fin de semana casamiento me pasaron dos cosas tremendas con el casamiento muy seguidas una con la otra la primera dicen que casamiento y ropería pero a mi siempre yo siempre odié la ropería porque había que pagar entonces dije está donde me senté se pone el saco y para afuera no pasa nada pongo el saco la abriguito esa de mujer que usa la mujer en invierno que es una una curita más o menos que no se puede calentar ni la muñeca bueno está pasó la fiesta al tazo de la madrugada voy a agarrar agarro el cuestión me pongo y tenía una caja de cigarrillos en el bolsillo del saco y dije ay papá hubo cambiazo de saco fuiste por silda porque andá a encontrar el saco no lo encontrás más nunca más y ahí empezó toda la búsqueda me tengo competido aparte de ver si el saco era el saco del traje por ejemplo empezar a ver la marca y dije me suena que es de monje puede que mi traje sea de monje casa de la ciudad vieja estupenda casa de la ropa un clásico monje claro que sí después me puse a la luz a cotejar pantalón con saco a ver si el color de la tela y la tela era la misma dije está tiene que ser esta bien borracho que dejó la caja de cigarro en el saco claro que sí no que cambió el saco sino que creyó que era el suyo y guardó la caja de cigarro ahí va y después lo que fue tremendo me acosté a las 2-3 horas de acostarme desperté sudando y con frío porque es como que uno vuelve a la etapa escuchamos Shilda porque estamos hablando de casamiento voy que fuiste por Shilda esas ganas pero onda de esto que voy a decir es muy feliz le va a encantar a la televisión de la radio esas ganas de ir de cuerpo frenéticas que es cuando dice ay me explota la piña mira que el director está acá viniendo ya está en Montevideo ya está en Montevideo y me pongo en el 7 de la mañana sudando desnudo me estoy por morir me estoy por morir y de repente empujando como un loco para para un poco pero para sentado ya has sentado el water claro sentado destrozado aparte y ahí en vez de poder despedir un amigo Julio Lancieri salió de arriba salió claro tremendo el organismo estaba muy mal pero aparte fue Lancieri y después sí la ida a tres cruces todo fue después al amigo lo pudiste despedir sí salió boca ahí la dos se tiró serpentinas todo fue tremendo tremendo media hora dejando de la vida la única que está en la vuelta la única compañerita aparte más bueno que Lula no hay nadie en la tierra entre los cigarrillos en el saco y esto fue una noche al extremo demasiado al extremo madre mía no yo tenía tenemos que hacer la pausa y luego se viene opinión fija con las propuestas previas y hoy tenemos un Depor Gol Deluxe cuánta cosa hay para dejar el Depor Gol hoy ya terminó la feria del libro infantil muy buena esperemos que se repita el año que viene me encontré con el señor Pablo Fabregas visitando la feria impresionante tres si en este caso busqué uno para una sobrina que cumplió ayer no pude encontrar porque cumplía cuatro y es una edad complicada todos los libros que ves o son para más chicos o son para más grandes a menos no da esa sensación pero compramos tres para mi mujer muy bien sabés que los mellizos están re enroscados por parte de la madre no por medio de la por la lectura viste y el otro día me comentaron el último libro de Baldi y se ve que les entra bien lo absorbieron imagina que será como nosotros te gusta o no te gusta la historia del libro de Baldi yo no sabía creo que es el último entre dos pasiones entre dos pasiones es un gurí que juega en la juvenil de Nacional y el padre es el jefe de la barra brava de Peñarol y termina y se inovia con la hija del barra brava del jefe de la barra de Nacional vamos a ver entonces como se van dando las circunstancias que terminan siendo los dos amigos y bueno no voy a contar el final del libro pero está muy bueno en realidad es como una versión más ayornada de la clásica esa de los padres enemigos tipo de novela pero en este caso adaptada a un libro de fútbol pero que la calzó justo para los nenes que aparte ahora están enfermos con el fútbol está muy bien al costadito de la malaria en el paretil de la dignidad un enamorado de la vida no se preocupará es bonanza bienestar felicidad felicidad prosperidad genialidad ante la duda no se deje estar sin tono y genial es océano y está frente al mar segunda pelota está el aire ya segunda pelota segunda pelota segunda pelota este no yo si hablamos de banderas arriba de jonca quiero que esté la de la océano la de sabeta la de creditel y la de sport la hora de las noticias lunes lunes es la recuerdo de lunes 3 de junio del año 2013 dando noticias este sábado el festejo del plantel que dirige Tabaré Silva comenzó en el cerro y continuó en el parque rollo Tabaré Silva su entrenador de enorme campaña dijo que todos los campeonatos y los títulos se festejan aquí se ve que fue un campeonato muy regular que es muy difícil de ganar muy difícil salir campeón bueno hay que festejar cuando salir campeón tenés que festejar porque realmente se lo merecen estos jugadores son merecidos campeones yo creo que sí por el trabajo que hemos hecho durante todo el año la verdad que Defensor Sporting ganó el torneo clausura por cuarta vez logro que se suma a la obtención de tres torneos apertura y ahora apuesta a vencer a Peñarol el martes forzar dos partidos finales y ganar en ellos el campeonato uruguayo por quinta vez terminó clausura con Defensor Campeón exactamente se terminó en realidad la temporada regular dos violetas consiguieron por cuarta vez la conquista de este torneo clausura un detalle que me parece que es importante en los últimos nueve campeonatos que se han disputado Defensor accedió a la final de seis de ellos como le decíamos recién Defensor viene entonado por ser campeón pero Peñarol viene entonado porque en ataque está tremendo ¿qué esperas del partido del marzo? bueno yo creo que Defensor ha sentido mucho la ausencia de Nicolás Olivera no es novedad decir que Defensor en los últimos partidos ha luchado para conseguir buenos resultados con Nicolás Olivera en la cancha le ganó a Peñarol con gran autoridad y además tiene algunos jugadores más durados de todas maneras hay que hacer un análisis en caso o sea una cosa es el partido del martes Peñarol pierde a Valdés que baja ¿no? Defensor Sporting y Peñarol disfrutarán la final de la Copa Uruguaya el martes desde la hora 21 en el Estadio Centenar el Violeta se consagró campeón del torneo clausura y Peñarol ganó la tabla anual y el torneo Apertur en caso de que el encuentro finalice igualado se deberá jugar una prórroga de 30 minutos y en caso de empate se definirá desde el tiro penal si Defensor Sporting triunfa se deberá jugar dos partidos más que se resolverá entre las instituciones y la mesa ejecutiva en el mismo Estadio Centenario una vez finalizado el cote en caso de ser Peñarol el que gane el partido el martes se consagrará campeón uruguayo ya que además de la apertura obtuvo la tabla anual es un partido complicado el que se les viene el martes se enfrentan definitivamente los dos mejores equipos que ha tenido el campeonato uruguayo si yo creo que sí que va a ser un partido lindo de ver va a ser un partido muy luchado muy trabado y bueno vamos a ir los dos en busca de los tres puntos las entradas para Peñarol Defensor se comenzaban a vender hoy solo como vamos a reparar si a partir de las 10 y media hasta las 15.30 es venta exclusiva para socios comenzarán las ventas de entradas desde la hora 10 y hasta 15.30 solo para socios y desde 15.30 en adelante para público en general Defensor obtiene sus localidades en los locales de red pagos algo importante es que no habrá venta en boleterías del Centenario y los menores de hasta 5 años ingresarán grandes toda esta locura de ventas de entradas de 10 a 15.30 es parte de cómo queda un campeonato un campeonato que se juega durante un año todos los fines de semana y se termina definiendo un martes a las 9 de la noche no de invierno pero un otoño invierno las hipotéticas finales se van a jugar el 9 domingo 9 y el domingo 16 ya que Uruguay juega por la tardecita con España y se estaría jugando temprano el partido el segundo partido pero esto no podemos ni siquiera elaborar la hora la hora de noticias hemos visto como el presidente fue víctima de Shalá ya estaba acá iba y venía todo en Chile se tildó se tildó viejo de Shalá Shalá es terrible estoy cansado me voy a quedar debido al cansancio el presidente Mujica suspendió la última gira la última parte de su gira por Europa la decisión surgió a raíz de una recomendación de la médica personal del mandatario Raquel Panone la agenda de Mujica culminará hoy con algunas actividades en las ciudades gallegas de Santiago de Compostela y La Coluna estaba realmente cansado les cuento Valentín que cuando él ofreció la conferencia de prensa que dio en la residencia del embajador ante el Vaticano después de reunirse con el Papa hizo un gran esfuerzo empezó la conferencia diciéndose muy cansado tengo muchos sueños pero bueno voy a hablar con ustedes porque ustedes me iban a cubrir me parece increíble pero se notaba agotado Raquel Panone dijo hasta acá llegamos ¿no? estaba muy cansado lo venía exponiendo en cada una de sus charlas en la conferencia posterior a la reunión con el Papa Francisco se lo ve agotado de todas maneras el primer mandatario va a terminar su gira o su vuelta por España es así exactamente el presidente aconsejado sobre todo por su médico personal decidió suspender la parte de Italia tenía previstas reuniones con autoridades recibir el premio mediterráneo el miércoles 5 en Roma tenía prevista una entrevista con el presidente de la república italiana Giorgio Napolitano y con el presidente del consejo de ministros Enrico Lett El presidente hace unos días había hablado del agotador de este viaje de 49.000 kilómetros esas agendas que uno no sabe si las hicieron los amigos o los enemigos porque claro quieren atender todo y los huesos se van poniendo viejos y no tiene respuesta había comentado Mujica hace unos días tres días en el encuentro que tuvo con la comunidad de uruguayos en la capital de España el sábado Mujica estuvo en el Vaticano donde se reunió en privado con el Papa Francisco el encuentro duró 45 minutos y se desarrolló ¿dónde? en la biblioteca de la Santa Sede el Papa le regaló al presidente Mujica un gran rosario para esos que se colquen en las paredes y bueno lo anecdótico fue que Mujica le dijo y quedó registrado ayer lo veíamos porque en las imágenes de Telemundo se veía que el Papa le decía explicaba cómo era el tema del rosario que se colquen en la pared y Mujica le decía no tengo dónde colgarlo le decía ya lo vas a resolver le decía el Papa quedó todo registrado el sábado idiota desgraciado tenés texto y además tu regalo es Cursi Mujica fue muy sincero la verdad no tengo bueno se ve que la doctora se dio cuenta que estaba con el efecto pentotal sódico a 100% lo tiene ella o sea dice cualquier cosa en cualquier lugar a esto había arrancado con el síntoma que él de oye vengan a inventir Uruguay Uruguay no trabajamos pero no hay Cristo que nos haga laburar hay seguridad jurídica o sea ahí vio algo algo que no funcionaba y ahí ya ahí claro ahí estaba el efecto pentotal sódico se empezó a mostrar y ahora está en un efecto pentotal pero el papá de los cuadros le dice ah no sé ni dónde lo voy a poner no tengo ni dónde me complicaba la verdad me complicaba con el cuadro y bueno ahora va lo que va a hacer es descansar en Madrid hoy tiene la última etapa de la gira y después se dedicará a descansar en Madrid hasta el vuelo supongo porque no tiene vuelo y bueno resolvieron que hoy que tenía que partir hacia Roma vuelva a Madrid y se quede descansando un par de días en la residencia del aportador se espera que Mujica arribe Uruguay el jueves a las 15.45 tal como está debido al cansancio el presidente Mujica suspendió la última parte de su gira por Europa tan cansado de ocio por un tema tremendo a las 4 de la tarde en punto se viene opinión fija después de la venta que cerró con la noticia de Mujica y por eso esta canción y les comento previamente antes de recibir las llamadas al 262896269390 con el perfil SP y segunda pelota arroba ocenofm.com que reacciona presentó su nueva filosofía que es hace más a través de un evento que se llevó a cabo en varios puntos de Montevideo con la conducción de Gonzalo Camarota entrevistando diferentes personalidades locales como Max Capote Cecilia Comunales Martín Larre y los payasos medicinales se compartieron experiencias personales en un evento diferente que inspiró a los oyentes a hacer que las pasen que las cosas pasen perdón así reacciona demostró que para alcanzar un sueño solo hay que proponérselo y hacer más está abierto el correo vamos con las propuestas entonces dale con fe yo diría de arrancar con una llamada telefónica por el 2689626 también tenemos 9390 con el prefijo cp que es el mensaje de texto pueden llamar al 9626 es el registro de teléfono lo pueden hacer a segundapelota arrobaoceonefm.com o pueden mandar un mensaje al facebook que es segundapelotaradio o al twitter arroba segundaradio antes de ir con la llamada te leo un mensaje de texto que está muy bueno ¿qué nivel de relacionamiento hay que tener con un gato negro para que no te dé mala suerte cada vez que te lo cruzas? sabés que hay muchos mensajes interesantes uno por ejemplo dicen en mi escuela me conocen como el hijo de linterna verde por el tema de la fiesta de disfraces brillante ¿por qué en las casas de comida rápida siempre es más fácil abrir el sallé de ketchup que el de mayonesa? y otro nos dice si el ser humano fuera inmortal ¿sería tan malo? ¿por qué le dicen bañadera a la camioneta que lleva a los gurises chicos? ¿qué más importante una urgencia o una emergencia? hola hola si adelante ¿todo bien? tiburón habla acá ¿todo tranquilo? adelante tiburón tengo dos propuestas la primera ahí es media asquerosa pero vos sabés que no ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿viste cuando va a tener un gallo que tenés que sacarlo? ¿qué es lo peor? que no poder escupir porque tenés gente a tu alrededor o tener que tragártelo ajá y la otra ¿viste cómo viene avanzando toda la tecnología y todo? ah no tiburón pensé que ibas a decir ¿viste cómo viene avanzando cuevas en dobles de Roland Garros? y sí si juega contra algo más deprimente lo dijo Darwin cuando dijiste cómo viene avanzando pensé que hablaba de Pablo Cuevas no, no te iba a decir esto la otra era eso te dan un arma de depresión ¿no? que podés matar a todas las personas que vos quieras y tenés estas tres opciones sí la número uno ¿no? tener un jugador de tenis que no le gana a nadie pero digamos cuando juega contra otros monitos ahí que juegan en doble eso que viste que no le ve nadie ni la madre los ve avanzando de ronda esa sería la primera opción la segunda conducir un informativo onda tres, cuatro de la mañana cuando ya la noticia ¿viste? ya no también ya la escuchó todo el mundo no, al contrario en ese noticiero damos todas nuevas de la noche todas, todas nuevas ¿qué podés contar hasta ahora de la noche? que un gato se trepó para el muro de otra vecina y está huyando muchas cosas y te anticipo hago periodismo de anticipación en ese noticiero te digo lo que va a pasar hoy porque es hoy ya ¿entendés? espectacular y la tercera sería ser digamos ser un conductor ¿no? que ya tiene como 190 años digamos y que te relata un partido al revés como una carrera y cosas así ustedes eligen la que quieran hasta luego muy bien muchas gracias el Papa Francisco dijo pecadores sí corruptos no ¿acaso ser corrupto no es un pecado? otro el cáncer de garganta de Michael Douglas por Cunilingus muchachos ¿no creen que sería mejor que la interbalniaria solo tuviera tres intercambiadores o sea tres puentes intercambiadores? si se le pregunta un famoso tiene uno nomás o dos dos sí pero vos decís que acá lo mencionan como si tuviera más no, no, no entiendo si es que esté bien que haya uno más o capaz que hay tres yo creo los dos que recuerdo son el de pan de azúcar y el de Atlántida ¿no? le van a hacer uno en la floresta me parece no, no no sé bueno pero ya está y capaz que él considera que el intercambiador del puente de las Américas es el primero pero eso no es la interbalniaria eso ya en el aeropuerto claro eso ya en el aeropuerto si se le pregunta si se le pregunta un famoso te molesta te molesto con una foto y este responde sí, claro está diciendo que sí, claro que le molesta estamos bien sí, claro qué es lo que me dice más perdón vidrios negros o no para evitar que te rompan un vidrio justamente y robarte adentro del auto otro dice qué porcentaje de trabajadores a domicilio ejemplo los que instalan fibra óptica o sanitarios terminan cepillando porcentaje te voy a terminar de leer esta propuesta porque capaz que ahora te queda más claro decía no sería mejor que la interbalniaria solo tuviera tres intercambiadores tres puentes en vez de salidas a la carretera y semáforos como si fuera una avenida bien capaz que sumar algún intercambiador más y no tener tantas tantas salidas a la carretera como tiene sí usted me dijeron que las florestas van a ser un puente como hay en Atlántida por ejemplo para evitar las trancaderas que siempre sean en el semáforo ¿por qué la gente vieja en los bondis se tira de eructos con olor a ajo? ¿es justo hacerse llamar campeón con un empate de visitante o es necesario ganar? ¿Amodio habrá intentado o pensado un encuentro con Mujica en España? ¿es defensor del cuadro más cadón de la historia del fútbol mundial? ¿qué opina en qué porcentaje de habitantes de nuestro país acude a los juegos de azar en general? ¿qué opina de lo que dijo Mario Pergolini que en tres años la radio muere? ¿por qué los uruguayos somos transgresores a la hora de agatar nuevas leyes ¿estamos en desacuerdo o es por vivencia criolla nomás? ¿opina sobre los estacionamientos o cocheras se guardan los autos para que no los roben ni les pase nada y dicen que la casa no se hace cargo de robo siniestro ¿no les parece que está mal? ¿no es que se los deje no es que se los deje ahí para que justamente no pasen esas cosas? Otra voz en el teléfono ¿aló? Hola ¿quién habla? Martín ¿cómo te va? Bien, ¿y vos, Palo? Muy bien, por suerte Che, Mariano, una cosa Sí, está contigo ¿os sos sospechoso en el vacilón a las 5 de la mañana? ¿cómo, cómo? ¿sospechoso lo tuyo si vacilona a las 5 de la mañana? No, pero a esa hora mirá que salía el noticiero hace un rato nada más No seas malo una y media de la mañana salía el noticiero Claro, pero fuimos a cenar después fuimos al bar Fénix este de la Ciudad Vieja y después fuimos al vacilón Ah, venía a la hora Claro, un tipo que no sale nunca como yo que un día esté a las 5 de la mañana del vacilón no es grave ¿sospechoso? No, ¿qué va a ser sospechoso? Está bien, está bien, está bien Vos, escuchá la propuesta tema libre Hola Sí, sí, sí tema libre la noche en Montevideo o sea, porque viste que acá se sale muy tarde a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana estás arrancando para el baile digo, es distinto de otros lugares como 3 de la mañana por ejemplo una amiga se fue a Nueva Zelanda me contaba que 3 de la mañana se acaba la noche se van todos a dormir o como decía ahora en Alemania no sé quién decía Claro, la esposa de mi compañera Claro, que 3 de la mañana acá en la noche en Montevideo termina a las 8 de la mañana a 9 Está seguro Está, eso nomás Gracias Abrazo Tema libre Las viejas pitucas mal educadas que hay en los supermercados Ley de marihuana ¿mejora la seguridad? ¿En qué circunstancias de la vida o cotidiana usarían la frase penal y gol es gol? Esta es la fecha más deseada por los mayores de 60 ¿esperan con gran ansiedad el otoño para quemar con orgullo las hojas? ¿Es su deporte? ¿Opinen? ¿Opinen de las mujeres que tienen agendados a los hombres por el tamaño de su pene? Mirá Ejemplo, Carlito, 24 centímetros Perdón ¿Existe eso? No sabía Yo me gómetelo Qué fuerte Estás con la chica que te gustó siempre Toda la vida la deseaste Hoy estás en la cama a punto de tener relaciones y sabés que es tu única oportunidad Otro día no se te da Ella media borracha vos perfecto pero te das cuenta que no tenés más preservativos ¿Qué haces? ¿Cuántas mujeres creen que han estado atrás de ustedes en su vida? ¡Y dale! ¡Va! Ah, como Tino y Gargamosa seguro No sigas, sigas Sí, sigas Un árbitro permisivo Sin que se dieran cuenta ustedes Tenemos una llamada La falta de la alfa Qué horrible esta cosa Horrible No, no, vos ¿Qué opinás antes de tiempo? Me hiciste señas Me manejaste Me manejaste como para que lo hicieras Acá el que dijo y dale, fuiste vos Hola, buenas tardes ¿Qué te quedó corta? Ah, perdón Hola Sí, ¿quién habla? Muy bien, RG ¿Quién? RG RG, ¿qué decís? Andamos RG, puede ser Roland Garros, por ejemplo Exacto Muy bien Roberto Giordano Claro Bueno Raúl Gómez Seguro Roberto Gerardo, ¿no? Sí No, Roberto Gerardo no Estamos haciendo con apellides Bueno, hay que hacer el apellido de Gerardo Pasa la opinión, vos ¿Qué pasó, RG? Dios mío ¿Sabés qué Jorge dice cosas graciosas y se va para adelante al mismo? Dice, Carlos, ¿cómo estuve, no? Sos excelente ¿Cuál es la propuesta? Bueno, este, mirá ¿Viste cuando están jugando un partidito ahí vos estás cerca y la pelota sale, onda que alguien se la alcance viste que sale uno corriendo y empieza a chiflar que se alcancen Sí ¿Cuántos metros tiene que estar uno, más o menos que es lo recomendable como para alcanzar esa pelota, ¿no? Muy bien Pues no vas a correr, onda 30, 40 metros para patear una pelota 20 metros, pues Claro Después otra más, ¿puedo meter? Sí Viste la gente que paga el cable todo el año, obviamente, ¿no? El cable Sí Paga el canal de fútbol aparte BTV ¿Qué carajo hacemos ahora en estos meses que no hay fútbol, no? Obviamente que tenemos que pagarlo igual, sí No estaría bueno que hubiera una opción de algo porque está en el verano viste que tenemos el carnaval miramos también pero ahora en invierno no hay ni siquiera, no sé la repetición de algo, ¿entendés? Pero no hay Pero lo del carnaval, ¿qué tiene que ver? Porque no pagás aparte por el carnaval No El carnaval está abierto El carnaval, ahí va, lo aprovechamos Obvio Y partidos de Uruguay también están abiertos No hay que pagar aparte Vos decís Ahora que no hay campeonato uruguayo Ah, va, que no hay campeonato uruguayo Que es lo único que me da el premium ¿Qué hago? Ahí está Y también el tema de la gente que tiene cuadros chicos, ¿no? Que siempre se pasa el partido de Peñalón Nacional cuando juegan Sí Se ve solo ese partido En realidad el premio... Bueno, este domingo, este sábado pasó, ¿no? No ponían ni en grande los goles de Defensor Cerro Insólito No, no, porque estaba BTV más Ahí va, en plus Pero de River no Tenías BTV más Y que te estaban transmitiendo el partido de Defensor entero Ahí está Habiendo pilas de canales Así que están como cerrados y... Bien Aparte de un tema Vos si pagas premium Hoy lo que tenés de diferente es el campeonato uruguayo Porque los partidos de la B están abiertos también Ahí va, lo de la B sí Ahí está Ahí va Hay otra cosa para... Sí Para Carlos Para Jorge Sí Hoy decía justamente hablando del libro de Balbi Dice Si la historia esa que siempre, viste Que el padre no quiere al otro y eso La historia se llama Romeo y Julieta No, pero no solamente Mirá Ponete a mirar comedia Es mil Pero todos salen de la base de Romeo y Julieta Sí, no sé Hay dos mil historias Sí Dale, chao Gracias, un abrazo ¿Qué más? Bueno, este quedó cortado Pero quiero leerlo porque me impacto realmente Se me fue la camioneta por la bajada del garage Con mi novia adentro ¿Qué situación? Dice Rompió la cortina Y por suerte mi novia pudo frenar la camioneta antes de choc Imagino que decía chocar O sea que se salvó la novia Pero qué escena Tema libre La excitación del piñi con la piñecita morocha Opa ¿Quién es? No, una piñecita no para nada Una morocha y una blonda, ¿no? Seguro ¿Salven el millón? ¿Estás haciendo preferencia ya con una de las dos? No, para nada Compañera de trabajo Tema libre Dakota Show Gracias Pablo por enseñarme ese programa ¿Cuál es Dakota Show? ¿Qué es Dakota Show? Programa de Va los sábados 23 horas en Canal 7, Pan de Azúcar Esa es de las tres chicas que salió en Sonríe Que lleva dos semanas que sale Dakota es la conductora principal ¿Pero de qué? ¿Es un guayo? Claro, es un programa de barité Una revista de barité Que sale desde Punta del Este Es monumental Es increíble Hay notas de comida De teatro De museos Es genial Tenemos una llamada más De ese es bueno Porque Canal 7 es cercano a la familia ¿Quién habla ahí? María ¿Cómo le va María? Bienvenida Una pregunta es ¿Por qué si las mujeres siempre se quejan Que los hombres no participan en la crianza de los hijos? ¿Por qué organizan todas las actividades que alejen a los padres? Por ejemplo ¿Cuántos hombres van a los cumpleaños de los niños? ¿Hombres? Si no es que sean amigos del padre del niño No van Va la mujer con los niños a los cumpleaños ¿Y por qué los baby showers los organizan solo para las mujeres? Si después quieren que le cambien los pañales Que atiendan al niño Porque no se les da participación desde antes Muy bien Muchas gracias Adiós Gracias Top 3 de atrasos en la vida cotidiana Por ejemplo Que se sigan existiendo waters Donde no pueden tirar papel higiénico Compañeros Si ustedes tuviesen que ponerle un nombre a un bar de copas O como se le dice Bar de viejos ¿Cómo le pondrían? Dice el chino La falta de alfajorero la triuna Amsterdam Y lo caro que está una latita ¿Opinen por qué cuando usamos un embudo Y le ponemos mucha agua U otro líquido Se tapa Pero si lo levantamos Y lo mantenemos elevado Poniendo el mismo líquido No se tapa Mi hija me pidió que les pregunte Si hay más canciones en inglés o en español Saludos a Juli Que es la hija ¿Cómo sería el fútbol Si no existiera la ley del upside? Tema libre la timba Si tuvieran que hacer una película biográfica ¿De qué personaje la harían? Alguien pregunta ¿Qué hago? Tengo una relación con una mujer casada Y me pide ser formal E insiste ¿Qué hago? Bueno Una última llamada ¿Les parece? A ver ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Entre estas tres marcas de autos Cero kilómetros ¿Con cuál se quedan? Uy Qué riesgoso esto Bueno Las tiro rápido Bueno Pero pasa que arrancamos ¿No había cuatro ahí? Zafanaron ¿No había cuatro? Entre estas tres ¿Cuál prefieren decir? Chevrolet Suzuki O Hyundai Después veremos si se opina o no El tema Atendé Jorge Hola A tu gente Hola muchachos ¿Cómo andan? Bien Bien ¿Todo bien? Bien Amiro Amiro acá de volver Che Disculpe Ropa Con el esquema De cómo viene el programa Tengo a mitad de cuarta Chiviando con los sobrinos A Carlos Sánchez Jugador de River Plate Argentino Yo sé si quisieran hacer Una noticia Algo Porque eso no se Ah Si estuviésemos en de por gol Capaz que sí Pero pará Dicen que viene para Nacional Pero pará Abarrotá el teléfono ahí Claro Si en media hora estás ahí Lo sacás para de por gol Dale Lo tengo acá El loco viene acá a mitad de cuarta Dale Dale Te mandamos una No cortes Pará No cortes ¿Está? Dale Es impresionante Cómo conseguimos las notas ¿No? Qué impresionante Miren ya está ¿Están prontos? No, tengo más por acá No, no ¿Cree que es una tomadura de pelo Que den tres días de licencia Por paternidad a un hombre? Opinión fija ¿Se animan a comentar Cuál es el más mentiroso del grupo? Si tuviera que sacrificar A tres jugadores Para que la selección Clasifique al mundial ¿A quién sacrifican? ¿Sacrificar de qué manera? Matarlos No, no Debe ser sacarlos de la selección Tengo novia Tengo novia Pero conocí una pareja Que me invitó una noche de sexo A él le gusta ver a su señora Cuando está con otro Ella es una bomba Mi novia jamás se enterará ¿Lo hago? Bueno, estamos pronto, ¿no? Dale La audición del día lo requiere La radiodifusión lo reclama Y es por eso que la cantora Se da el gusto de presentar A estos beneméritos panelistas Que atravesarán el éter Solo con verdades Porque previstas categóricas Debates de ideas O frases inauditas Hicieron la historia Ahora Segunda pelota Te pone a punto Con Opinión Fija A ver cuánto saben de fútbol A ver Muchachos ¿Cuál fue el botín de oro En el Mundial de Malasia Sub-20 Año 97? Nicolás Oliveira Correcto, Jorge Excelente A ver con esta Vos López no la sacás ¿Qué director técnico Exigió cortarse el pelo De los jugadores Antes de un Mundial Pasarela Pasarela Qué maravilla Cómo saben ellos Si sos Como Jorge Carlos Y como Mariano Quimbae Que viven el fútbol Las 24 horas Volvió SantanderFútbolPasión.com El concurso que busca El que más sabe De fútbol en Latinoamérica Ingresá en SantanderFútbolPasión.com Todas esas palabras juntas Las tres palabras juntas Registrate Contestá las preguntas Y podés ganar Hasta 60.000 dólares Ingresá en Santander.com.uy Porque Santander Es un banco para tus ideas Muy bien Perfecto Bueno Vamos a opinar Vamos a opinar Vamos a opinar ¿Tiene la primera? Dale ¿Por qué en las casas De comida rápida Siempre es más fácil Abrir El sachet de ketchup Que el de mayonés Aparte de una premisa Que yo creo que es válida ¿Vos coincidís? Tengo la duda De si es válida o no Pero Febril es infante Y el otro día decía que sí Que para ella Es más difícil Abrir el sachet Yo Antes que nada Debo decir que para mí El otro día me enfrenté Al Al tema de abrir un sachet Es un tema No bien resuelto todavía El tema de los sachets No está bien resuelto Siguen los grandes Que ahora vienen con la tapita Y el rosca ¿Viste? No, claro Sí, pero esto son Los sachets individuales Incluso Yo que soy medio Me medio malena Con el tema De motocicidad fina A mí me complica mucho Pero muchísimo Me complica Me pone un problema Y El tema de los sachets Para cortar la bolsa también De la leche por ejemplo Se me complica Es complicado No, el tema Este de los sachets Lo que es comida rápida Concretamente A mí me parece Tiro esta hipótesis No sé si él abre primero Siempre Este oyente Abre primero siempre La ketchup Pero siempre Es más fácil Abrir el primero Porque uno tiene Las manos limpias La cosa se complica O sea Abrir el primero Y ya indefectivamente Te ensuciás un poco Ajá Y ya esa grasitud Te impide Refale Refale Exactamente No, no podés afirmar Yo vuelvo No es un tema Bien resuelto Para mí El tema de los sachets No, pero ha mejorado mucho Es muy ruin Muy avara La cantidad también Deberían ser sachets Por lo menos del doble Porque al final Te dan de a 4 de a 5 Menos de 2 No te sirve En las casas de comida Según me manifestaron en una Los empleados no dan Salvo que les piden Y si les piden Pueden dar 2 y 2 2 de mayones Y 2 de ketchup Porque es verdad En algunos lugares Te los tiran por la cabeza Te dan como 200 Claro, exacto Si en general no te dan Vos tenés que pedir Porque eso está pasando Pero bueno Vos los pedís Y te dan Te dan de a varios Porque ya Uno solo ni siquiera Te sirve por una hamburguesa Me parece a mí Es una cuestión de gusto Más las papas fritas Tenés que ser más grandes Los hacen No, pero a mí me parece Que no está más Que sean grandes Perdóname Porque vos podés Tenés chance De pedir 2 o 3 O 4 Claro En cambio Si es grande Sobraría mucho Que son 7 gramos O 14 gramos No sé Es una cosa Yo entre lo que queda adentro Ya viste lo que sale Y algo que queda adentro Siempre el salle Como que es poquito A mí que voy a la clásica Del tacho Tipo vacío Creo que esta gente No será porque No será porque El salle de ketchup Es de aluminio Y se raja Y el de mayonesa Es de nylon Y cuesta romperlo ¿Vos o lo estás leyendo? Es otro No, lo estoy leyendo Un mail que llega Pero son de diferentes Yo creo que son Del mismo material No, es más grueso El de ketchup Que el de mayonesa El de mayonesa Más bravo Sí, es verdad Muy bien Es más, el de ketchup No sé si no tiene Como justamente aluminio Porque es gris Adentro Y el de mayonesa Creo que también No, el de mayonesa Es de nylon Transparente ¿Y por qué no lo hacen Así el de mayonesa? Y se ve que no reacciona Químicamente Ante el sol No creo que le dé el sol Tema 2 ¿Cuántas mujeres creen Que han estado atrás De ustedes en su vida Sin que se dieran Ustedes cuenta? Uy, qué prego Yo quiero creer Que muchas más De las que creo realmente Pero cuántas creen Que realmente Incluso Las que creo realmente Son más de las que fueron Seguramente Hay como 3 escalas Sí, yo Me gustaría creer Que fueron más de 2 Yo me he atado Un par de episodios No más que eso En mi vida De gente que me ha dicho Años después Pero vos no te diste cuenta Que fulana Estaba como Algo así Como loca Y ese Te digo No son más de 2 casos En 40 años Y a mí me sirven Para aferrarme Desesperadamente A la idea De que hay muchas De las que no me entero Pero Sí La gracia de la propuesta Sin que nos diéramos Claro Es una cosa De creencia Es como la religión Saber Por ejemplo Yo me enteré Solamente un caso 15 años después Yo no sé si esa persona vive 15 años Con 14 Y me enteré A los 28 Cuando ya era tarde Cuando ya era tarde 15 años Que no sabía Si está en el país Y dijo de existir ¿Lope qué es El tipo que ha conocido Gente de todo el mundo? No, no Qué sé yo Sin que nos diéramos cuenta Yo digo 5 Yo digo unas 10 Con optimismo No, no Pero estás loco Vos que tenés una pinta barra Y salís por la tele Sos como Pacheco A vos cualquiera Vos debes de arrastrar Una cantidad enorme Y todavía con esa humildad Se duplica Jorge Vos esperás que sean más de 2 Pero si tuvieses que tirar Una cifra 2 No sé que yo ando ahí 2 Y no sé si no Soy muy generoso Y la verdad Me parece un disparate No me han dado cuenta Tan pocas posibilidades Esa es la tarde Otro tema señor Tema 3 Jorge En los estacionamientos de autos Que uno paga justamente Porque no quiere dejar en la calle Por seguridad y demás ¿Les parece bien Que no se hagan cargo Ni de robos Ni de siniestros Si uno paga para eso ¿Qué es lo que ustedes piensan? Estoy totalmente de acuerdo Yo creo que tendrían que Ser más claros Por ejemplo Es decir Frente a robos De bandas armadas De más de 15 personas No nos hacemos responsables Porque los dos muchachos Que ahí no pueden O por ejemplo Frente a un incendio Producido por un rayo O la explosión de un auto Que tenía una bomba adentro No sé Cosas así Pero es muy largo el cartel Pero es muy largo No puede ser Que por esas dos cosas Directamente Se laven las manos Yo creo que te diga Me parece que Yo haría lo mismo Muchachos Si lo querés dejar acá Dejalo Si no lo querés dejar No lo deje Si pasa algo ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero lo podés hacer Porque en todos lados Ponen el mismo cartel Si lo pusieran en pocos lados No irías a hacer cargo Lo que pasa es que No hay mucho lugar para estacionar Esa es una oportunidad también Pero vení Pero solo pasa Que hay pocos lugares Para estacionar Por lo menos en esta zona de acá Que se hacen los que No te gusta Hay otra ¿Viste cómo te van a decir? Hay mucha demanda Y poca oferta Exacto Y lo que te quería decir Es que en realidad Los locos no pueden hacer ¿Cómo te llamo a un itinerario Me salvo a un Contrato ¿Cómo te llamo a un itinerario? Cuando quieras una casa No pueden Viste que te dicen Ahí estáis vaso cuatro Un inventario Un inventario Un inventario Cada vez que entra un auto No, pero yo tenía Yo qué sé Tenía un equipo de música Y yo qué sé Claro, nosotros andá revisando Claro, claro No puede También los locos se cubren de esas Ah, pero yo viajaba Pero el auto integralmente Sí, bueno Pero te salta Me rompió el espejo Te rompió el espejo Y le digo Esto No, pero Me ha pasado en estacionamiento Que alguna vez me han dicho Mire que No sé si se dio cuenta Que estaba rayado el auto Sí, sí Efectivamente Tiene un rayo Pero los locos Se aman y avisan por la duda Eso, pero es el único Verdad del Uruguay Que hacen eso, creo A mí me ha pasado Lo que pasa es que los locos Los acomodan los autos Ah, porque son los que lo manejan Ah, porque claro No tenés un lugar fijo Claro, claro Qué laburo se le acomoda Yo soy un desastre estacionando Ah, está claro Pero el de acomodar auto Ahí en esos juegos De brava Parte de un auto ajeno Qué ingrato Porque hay un deporte Del autobusismo Que es a la velocidad Pero eso no No, esto es un trabajo Espacio reducido No, hay un mensaje Que dice que jurídicamente Por más que lo pongan En pintura No es así Ah, no? Creo que no Dicen O sea, vos podés eventualmente Tener algún tipo de reclamación Claro, o sea Si te afan en el auto Capaz que tenés algún argumento Para hacer Por justicia Mucha gente que dice Que decimos Resfalares En broma Sabemos que el verbo Es resbalar Sí, sí, sí Sí, sí Estamos mal Pero todavía no estamos Para andarle pegando A la gente Que protege a los animales Tema número cuatro Y último ¿Cuál es el sueño? Y quiero que estén atentos Y que lo piensen bien Y que me lo describan ¿Cuál es el sueño laboral Que tiene Cada uno de ustedes Hoy? ¿Sueño laboral? Sueño a nivel laboral El tuyo Ya lo sabemos Lo has dicho varias veces No, no ¿Cuál es mi sueño? Estar con Blanca ¿Eh? No, ah, por Mandarino No, en realidad ¿Quieren que empiece yo? Ah, estar con Blanca Pero son la gente De Mandarino Por eso voy a Mandarino No Qué fuerte todo esto Que estás haciendo Está acá No se ampalla Porque aparte un oyente Sabía Mirá que le pasaba Un oyente decía con razón Arrancá diciendo Que vas a Mandarino Después que no tenés plata ¿Eh? Estás haciendo Vas, decís que vas a Mandarino Y después te quejás De no tener plata No tenía guita La cantina de Canal 12 Es todo un mensaje ¿No? Todo un mensaje ¿Ves que Marcelo Borja Es una persona bien? No, pero los propietarios De los propietarios De Mandarino Son amigos Un beso grande Para mi querida amiga Ana Durán Y para mi gran amigo El panza Martín Suéz Gran amigo mío Este Que empiecen ustedes Si quieren Les digo yo Que a Larsen Le vaya tan bien Económicamente Que tenga que tener Yo buscar algún otro Horizonte laboral Algún otro emprendimiento Bien ¿Sabes cuál es mi sueño laboral? ¿Por qué repetir La propuesta? Por favor Porque no la escuchaste ¿No? ¿Cuál es tu sueño laboral? Qué vergüenza Ganarte el millón ¿Mi sueño laboral ¿Saben cuál es en realidad? ¿Sueño? Sí No tiene que ver Con la comunicación Mi sueño laboral Sería Mi sueño laboral hoy Sería Tener una virtud ¿Cuál es? Sí, eso también Eso también Hasta ahora Hasta ahora Estoy 100% de acuerdo Con todo lo que está Mi sueño laboral Es tener una virtud Que no tengo Tener olfato Para un gran negocio Claro Ese es mi sueño laboral Olfato Para un gran negocio ¿Te gustaría ser empresario? No Tener un gran negocio Pegarla Clavarla en el ángulo No, pero eso Esa es la mentalidad No es empresario Y bueno, porque yo no soy empresario Mi sueño laboral hoy Es hacer un gran negocio Y tener olfato Para ese negocio Pero mirá que es difícil Es como que digas Mi sueño es hacer Un gol increíble En un mundial Capaz que alguien Me ayuda a tener olfato Para ese negocio ¿Entendés? Y es mi socio Ese es mi sueño No, mi sueño es hacer Más o menos lo que hago Ya saben que no es mucho Digo Pero más días libres ¿Más todavía? Sí, más Sí, ahora no tengo ni uno Qué bien, tío Escuchame, ahora no tengo ni uno Un día libre ¿Qué querés? ¿Como el inglés? ¿Lunes, miércoles y viernes? Sí, dos o tres veces por semana Un programa así Medio semana No, y después tener en verano Poder comprarme el Barney Para ir a sacar fotos a volver ¿No? Sacar fotos de los chiquilines ¿Cómo te sueño? ¿Pablo? Yo ese sueño no tengo ninguno ¿Sabés? Qué fuerte O qué declaración Si tuviera que optar Así por un proyecto Eso es bueno porque Deja nuestro sueño Como algo fantástico ¿No? Sí Sueño es Con suerte terminar El año este Como está Pero podría decir Que capaz que Que el Tidaldo tire Hasta que yo celebre Mis 40 años Quizás sería Demasiado Tira, tira Sí, pero para Faltan más de 10 Lo que pasa No No, no Faltan 8 8 años Pasan boleando Y después, bueno Poder, sí Dejar toda la pavada Esta de lado Y poder, por ejemplo Vivir de escribir ¿Humor? Humor Libros por encargo Libros en serio Está muy bien Perfecto Yo supiera escribir Me gustaría Es difícil esa Es más fácil La del Barney La del Barney Tenés más probable De hacer plata con Barney Que escribiendo La del Barney Ahora es una buena temporada No te digo los teletubios Porque ya son cuatro Tienes que pagar tres sueldos Todo Tienes que ser de vosotros Entendés Mariano Después de la pausa La sé vos mismo Llega de por hoy La tarde sublima Historias de vida granel En un variado y rutilante panel Ya son seis Muchos sí Que se va a hacer La crisis de la década Se avizora ya S&P No llegan los diez años No Tan vulgar Para esta emisora Son Llegarán salida Afuera Y bailando Mandíbulas Patientes Son Chabullando De tres a seis S&P 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 Hay que escuchar Segunda pelota Está en su dial Están todos bien Están todos mal Unbelievable Un tema estupendo Del grupo IMF ¿Puede ser? Si señores Ese ¿Sabes que le conté A mis compañeros? La semana pasada En un momento Estaba en mi apartamento Con mi chica En determinado momento Se vino el apagón Como dirían los fatales ¿No? Y yo le pregunto A Vendancur Le digo ¿Tenés miedo? Y pensé que se asustaba ¿No? Y me dice Pediéndose Las niñas se asustan En la oscuridad Las mujeres se divierten Puta hijo de eso Claro Lo que pasa es Ella ya probó La nueva Schweppes pomelo ¿Vos también? Que claro que sí Eso fue lo que pasó Nueva Schweppes pomelo Creces Tomás un trago Y ya Si señor Separando mujeres De niñas Desde 1783 ¿Sabes quienes Toman Schweppes pomelo? ¿Quién? Todas las que van A la fiestita esta De madre separada Que yo te conté Que van a la fiesta de disfraz Todas con Schweppes pomelo Porque esas separan A la mujer De la niña O la jovencita ¿Entendés? Sí Viste que siempre salta La gente que se nombra acá Y nadie mandó mensajes Del grupo Se ve que es muy reducido Y medio sectario Yo creo que sí Hacía una pregunta ¿Qué Romulo? Nadie se hace cargo Tampoco ¿Qué quiere decir IMF de esta banda? Para Perdón Perdón Nadie se hace cargo ¿De qué Jorge? Nadie Nada mandó mensajes Así que yo voy a esa fiesta El único que escribió Es un niño Que dijo Que él es el hijo Que es conocido en el colegio Como el hijo de linterna ¿Alguien sabe Qué quiere decir IMF? ¿Por qué es así? No Nunca abrigo Extasy Motherfucker Ah mirá vos ¿Cómo sabés? Es una Wikipedia Una invitación Una invitación Una invitación Una invitación Sí, para, para, para ¿En inglés te salen algunas? No, tengo un chiste Ah, no, no Invitación Robert De Niro En Cabo de Miedo How are you? Es igual I am fine Thank you Es igual Es igual Tengo un chiste A ver ¿Cuál es el hermano vegetariano De Bruce Lee? No sé Broccoli Llega de por gol, amigos No, no, no No, no El móvil Ah, vos con móvil ¿De qué es el móvil? ¿Dónde está, Florent? Ah, está con un tipo Que está a punto de viajar A Marte ¿Ah, sí? Sí, no a Marte a vos A Planeta Está, está como En el grupo de reservados Preseleccionados Si fue una selección de tabales Está entre los reservados Es verdad A ver Florencia, querida ¿Estás por ahí, Flo? No Digamos, estaba convencido Que venía de por gol Seguro, pero no Claro, de por gol Viene en un ratito De por gol viene en un ratito Después Es cierto Por eso escuchamos Dos pasajes para Marte Para Marte Snake ¿Lo conocen a este muchacho? ¿Lo vieron? ¿Puede ser que estuvo En el programa de Maxi de la Cruz En Sinvergüenza? Estuvo en la semana pasada O en la anterior Pero no, no lo vi Yo lo vi en una promo ¿Eh? Y leí poco en la noticia Me entendés más por Por el móvil Que por la noticia en sí A mí me gustaría saber Si llega a ganar Cuánto dura ese viaje a Marte ¿No? Florencia Chiquirina, ¿me escuchan acá? Sí, perfecto Bueno, buenas tardes Les cuento que estamos Acá, cerquita del prazo Me dicen que esto es Este barrio Bellavista Estamos muy cerquita De la Plaza Cuba Estoy en la casa De la familia Silva Familia Silva Que tiene uno de sus integrantes Uno de los más pequeños Tiene 18 años, Gabriel Y es el ganador Del concurso De sobrante Axe No sé si ustedes Recuerdan esa propaganda Que decía que nada Le ganaba un astronauta Que mostraban un bombero Rescatando una estrica Pero aparecía un astronauta Y el astronauta Se la quedaba Bueno, resulta que Nos vinimos hasta acá Porque efectivamente Gabriel Silva Gana un concurso Que él ahora les va a contar Y tiene posibilidades reales De ir al espacio Así que, bueno Estamos hablando con Gabriel Gabriel, me gustaría Que les cuentes a los chiquilines Y a toda la audiencia Segunda Pelota ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo empieza? Empieza por Facebook ¿Cómo te anotás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Y vos? Felicitaciones Bueno, Eva Queremos saber Lo que recién preguntaba Florencia ¿Cómo nació todo esto? ¿Y qué puede llegar a pasar? Aparte de si salís seleccionado Sí, bueno Mi hermano Me dijo por Facebook De la propaganda esta De AX De viaje al espacio Yo me anoté En una página Y ahí empecé A juntar votos Por Facebook Pidiéndole a mis amigos A compañeros De los familiares Para que me votaran Y así quedar Dos uruguayos Para ir a la siguiente espacio En Argentina Es interesante Que le cuente, Gabriel Porque yo sé Hace rato que estoy acá Y hace un rato Que estoy hablando con él Que de verdad Es su sueño Ir al espacio Y que un poco Lo que proponía El soberano Era que vos pusieras ¿Por qué tenías Que ir vos al espacio? Una de las consignas Era poner Voy a ir al espacio Porque Fue mi sueño De chiquito Porque yo desde chico Que decía que Quería ser astronauta Bueno Y ahora poco a poco Se me está cumpliendo el sueño Perfecto Y vos quedas seleccionado de acá Y vas a Argentina Sí Allá Fui a Argentina Con otro uruguayo Y allá competimos Para ir Para un viaje A Estados Unidos ¿Y de qué Uruguayos? Sí, pero nada Una pregunta ¿Y la competencia ¿En qué consistía? Claro Allá la competencia Eran tres pruebas Por tiempo Una Por ejemplo Una prueba Era manejar Un robot Por una plataforma Que señalaba la luna Otra era El giroscopio Y le hacían preguntas A ver el espacio Y otra era Te ponían traje de astronauta Y te sacabas En el mejor tiempo posible Y el que hacía Esas tres pruebas En el mejor tiempo posible Clasificaba La siguiente fase Vale aclarar Que no había Solamente dos uruguayos Había chilenos Argentinos Claro Había un desafío Racional de toda Sudamérica Y ahí ganamos Y pasamos a la siguiente Ah, sí, sí Estamos entre los 23 Si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo? Quedan a una hora Nada más que 23 En el mundo, ¿no? ¿O no? No, 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 no La cosa es así Ahora, Gabriel En el mes de diciembre Se va a ir a Estados Unidos El 9 del 14 Va a estar allá Y va a concursar Van a ir representantes De todo el mundo Él es el único representante Que va desde Uruguay Y de ahí Van a quedar seleccionados 22 Posibles astronautas Para ir En un viaje Que va a durar Aparentemente una hora Por el espacio Sí, no, 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 no No sé bien todavía ese Pero sí va Va 23 De los que van allá A Estados Unidos Ah, una ahorita ¿Y cómo la lleva El hombre ahí? ¿Qué, Flor? Que es un orgullo Tenerlo acá Porque digo Es el posible Primer uruguayo Que vaya al espacio No existe Para una pregunta Que no me quedó claro Capaz que estoy medio lento Es ¿Ahora ya van a viajar Una horita por el espacio O ese es el viaje final Para los ganadores? No, no, no Ahora voy Iría a Estados Unidos Y allá Con la gente De todo el mundo Que ganó en su país Tiene un Un entrenamiento Allá Ajá Y quedarían 22 Y ahí Se hizo 22 Y irían al espacio Entrenamiento con gente De la NASA No entrenamiento Con Carlos Tate Entrenamiento con gente Entrenamiento Exactamente Bueno, pará Yo te tengo que hacer Esta pregunta Porque yo me imagino Que los hombres Que están escuchando Se deben estar Haciendo esta pregunta Cambió tu Situación con las mujeres Porque este Este sorante También lo que propone Es que nada Le gana a un astronauta ¿Qué tenés para decir de eso? Ah, sí, sí A ver tengo Charla con todos El tema Tenés para hablar En tira Así que Siempre No puedo hablar Con cualquiera Y vos antes De este concurso Tenías ¿Hacías algo En tu vida Relacionado Con el tema Del espacio O nada que ver Serás cartero Por decirte algo No, no, sí A mí siempre me gustó El de la astronomía Todo lo relacionado Con el espacio Y que encima Mis amigos Y mis familiares Saben de eso Y siempre que saben Una noticia Acerca de eso Me lo dicen Para que lo lea Y por eso Mi hermano Me informó Sobre este concurso También Una sola cosa Que a mí siempre Me intriga Y que me encantaría ¿Tuviste la posibilidad O vas a tener La posibilidad Ahora en este entrenamiento De estar sin Sin gravedad Digamos Viste esos ejercicios Que hacen Que los tipos Están flotando En el aire ¿No? Sí, sí Creo que una de las pruebas Va a ser eso Esa está linda Ahora Una pregunta Porque yo recién Hablaba con Alvarito Hace un rato Y Alvarito decía Parece que este es un concurso Que si lo ganás Te vas a amarte Y capaz que no volvés más O no sabés Cuando volvés ¿Vos sabés Cuánto puede llegar A durar todo? Si llegás a ganar Esas son cosas diferentes Una es La de AX El concurso de AX Y otra cosa Esa parte Eso de ir a Marte Y no volver Son otra gente Ah, está, está Es otra cosa distinta Entonces está Alvarito me está hablando Del otro concurso Muy bien Sí, igual ir a Marte Para no volver Te digo la verdad Prefiero ir una varita Al espacio y volver Claro Estaría interesante Seguir en los pasos A Gabriel Y ya que va a ser El primero uruguayo Que va a ir al espacio Tal vez en diciembre Por proporcionarle Algo de segunda pelota Para tener una foto Del programa En el espacio Claro, claro Con una remera De segunda pelota En el medio del espacio Nos gustaría Si puede ser Bueno, muy bien Flor Te queremos mandar Un beso grande Felicitar al amigo Este amigo uruguayo Y vamos arriba Con esos finales Gracias, gracias Bueno, chicos Un abrazo para ustedes Y estamos acá Con el primer astronauta Uruguayo Vamos arriba Un beso grande Un abrazo Sobre eso Siempre buscando El dato curioso La novedad La movida distinta Este toque de color Ya está en el profe Y bienvenido Ya se viene de porgo Veo, veo ¿Qué ves? Veo mis nuevos lentes Completos a Amazon Y que estales Desde 999 pesos ¿Dónde? En Más Visión Siempre la mejor calidad De diseño Al menor precio Más Visión El mejor precio A la vista Ver armazones Y lentes Incluidos En esta promoción En www.masvisión.com.wi Lo felicito amigo Usted está escuchando Segunda pelota Una descacharrante Cabalgata radial A través de Océano FM Girar las perillas En el dial Ya es anticuado Cuando decida Escuchar Un programa de radio Con todos los adelantos Técnicos De la era espacial Elija Segunda pelota Por Océano FM En los 93.9 MHz De su dial Presenta Rexona La fórmula ideal Para los que tienen ganas Hacé más con Rexona Rexona No te abandona La misa del lunes La dan Estos dos gallos Íconos Del periodismo deportivo Que desmenuzan la fecha Y analizan el fútbol Con la pasión De un cebaceo De por gol El profe Geyeravide Bienvenido Amado Con el nominal Y decorativo aporte De sus dos pasantes Estrella Corbatita Junior En te por gol El gol Es anulado Por Orzai Voy Pero Te paro El TV Bastardes Querido Uruguay Estamos aquí Mira que fantástico Un ciclista Obviamente Fuera de peso Completamente Está pasando Por detrás De los autos Viene a observar Va romper un vidrio Cuidado Viene a observar Uno de los vehículos De nuestra automotora Acá En los jardines De la emisora Claro Como es un ciclista Bien vestido Mirá y se arrima No querrá robar Y sale a la cuerca Vendemos otro Sale el segundo Pero como todo El mundo sabe Si es una persona Caucásica Con un casco Bien vestido Y demás De bicicletas No nos alarmamos Porque se ponga Frente a un tercer kilómetro Sin embargo Si es un negrito Plancha Hacemos en Carrasco Una manifestación Por un tipo Que se comía Gente de los Andes Muy bien Así está el Uruguay Queridos amigas Seguimos adelante Esto es De por gol Y cuantas novedades Que hay Primero que nada Lo de Regal Felicitaciones Campeón A Defensor Espartil Ah Va a hablar de Defensor Cómo no Vamos a hablar Porque fue campeón Por lo menos Por lo que son 48 horas De celebración ¿Sabe qué Lo de Defensor Mañana se verá Porque no No sirve para nada Ganar el Tiene que ganar El primero El primer campeonato Defensor Mañana Pierde La final ¿Sabe por qué? Porque festejo el sábado Un cuadro digno El censura La copa Se la dan Y la tira Cuando la par Y dice Nosotros vamos Por el Uruguay Ganar el consuelo No se lo ve de dar Sí Pero Vuelta olímpica No dieron ¿De Defensor? No la pudieron dar No la pudieron dar La quisieron dar Pero los apedrearon No Creo que no intentaron Darla Sí, sí ¿Ah, sí? Una apedrea ahí Y después dieron la mitad En el Francini de noche O de tardecita Me impresionó Lo de Nicolivera Un garán Verdaderamente Se ve que viene Fumando parro abundante Porque está Para taparle Para un poco Pero muy bien Defensor realmente El que logró Este muchacho Tabaré Silva Un esforzado Jugador de fútbol Que ahora Bueno Tuvo su primer título Como entrenador Así que Las felicitaciones Corretita ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Neymar ya llenó No me digas que no va a llenar El tenis No Neymar ya llenó Esta tarde El futbolista brasileño Fue presentado Como nuevo jugador Del Barcelona Ante 50.000 personas Están las imágenes Y estaba observando Que ya Neymar mostró La nueva casaca de Barcelona Para la próxima temporada Ah, mirá Y en su pecho Aparece La publicidad De una aerolínea No más De la fundación Qatar Ahora es Qatar Airways Que probablemente Se sacaron la careta Tenga que ver Con la Qatar Foundation Porque es de Qatar Pero hoy Barcelona Tiene Como chivo El nombre de una aerolínea Y aparte El nombre Qatar Demasiado grande Ya en la camiseta Me parece perfecto ¿Qué es el Qatar en blanco? Me parece perfecta La decisión Es gente que Se dio cuenta Que Unicef Apoyando a Unicef Seguía viendo Niños pobres Que no mejoraban La situación Y dijo Vamos con Qatar Que ponen plata Pero antes era La fundación Ahora es una aerolínea Ahora se sacaron La caretita Fantantel En la camiseta De Barcelona Es cierto ¿Qué le pasó Que no era cosa Increíble Increíble De haber llamado Y no dio con la plata Y dijo Bueno Querida Hacemos el Antel Arena O podemos tener El ribete El suspensor Del número 2 Del Barcelona Y decidió El Antel Arena Junior Danos la noticia Le costó Pero Defensor Trepó el cerro La pregunta Mañana En el País de los Ciegos ¿El tío no será rey? Que impresionante Es como el medo Con un chiste Y una carrera entera Que fantástico Muy bien Gracias No le falta el respeto Al gran Alberto El negro Solo un genio Como él Podía sobrevivir A esos libretos Querido ¿Qué más tenemos? Bueno también Agotada la Amsterdam Para mañana Le cuento algo De la semifinal Estaba leyendo En el portal De Radio El Espectador Que parece que Los hinchas de Peñarol Arrasaron en las boleterías Ya desde que Habitat abrió La Qué impresionante Desde que Habitat abrió Esa venta de entrada Y Red Pagos Le vende A Defensor Sí Ahí va El tema es Los socios de Peñarol Ya llevan vendidas Más de 13.000 entradas Más de 12.500 En realidad Impreciable Y bueno Están arrasando Con esas localidades Y por el otro lado Dicen que están ardiendo Las líneas telefónicas De todas las ¿Cómo se dice? Las cableras Directivitos Y todo lo demás Y los cables Que vio que usted Tiene que poner unos mangos Más para ver Porque los hinchas Defensor Lo van a ver Por televisión En sus plasmas De punta carreta Perfecto Profesor Desde las 3 y media De la tarde Desde las 3 y media Empezó ya la venta Para el público En general O sea que también Se siguen vendiendo Se siguen vendiendo A esta hora Se siguen vendiendo A un buen ritmo Las entradas Bueno Los hinchas defensor Tienen que ir América contra el Astro Ahí Ah mire No contra Colombia Creo ¿No? Ah si No creo que el Astro Tengo Estoy No no sé Pero debería Sería más correcto Contra el Astro Acabo de leer Mire esto 30.000 hinchas de Peñarol Estoy leyendo Charquero Este En la soñar De verdad Perdón Los hinchas defensor Deberán concurrir En América Contra el Astro Los precios 290 pesos Y 200 para los socios Sí, sí 30.000 hinchas de Peñarol Ya compraron la entrada ¿Sabe cuánta gente Defensor compró? ¿Cuánto? 497 ¿Qué es lo que se llama? Lo hacen de uno A veces No van No van para declarar ¿Saben cómo van a hacer En la paga? No tengo ninguna duda Que está entre los 4 cuadros Con más hinchas de Peñarol Pero un hincha defensor Usted es hincha defensor Sabe que no va a haber una gran ¿Cómo yo? La compra mañana La compra hoy de noche Va a las 6 y la compra Va a red pago y la compra Usted quede ese tranquilo ¿Van a comprar? Seguro No tengo duda Vamos a comprar esa tribuna Pero un hincha de Peñarol Que es una persona El hincha medio No vamos a decir todo Pero es una persona Que está adicta a las drogas Que vive de la delincuencia Que sale a la calle Con una cadena Y un cuchillo Es una persona Que no tiene lo que perder Un tatuaje más o menos No le hace nada Sin embargo El hincha de defensor Ya va con su automóvil ¿Verdad? Con el temor La prensión De que se lo rompan Y ya es diferente No puede preferir Quedarse en el hogar ¿Verdad? Se juega la vida Exactamente Peñarol puede ser el campeón Defensor no Exacto Es una semifinal El campeonato este Apasionante Hecho por el mono Impresionante El mono dopado Que tiene en Telly Lo que ha hecho Eso no sé No sé cómo le traen De dónde le traen La merca Pero está siendo Maravilloso No le ha disparado No, no Le quiero decir una cosa Aparte El fixture no lo arma ¿Verdad? El lío de esta hora Con el Como se llama El ejecutivo No veo todos los líos Que hay ¿Ustedes no leen la noticia? Sí, claro El lío de la final La arreglaron Entre los clubes La directiva Cuando se jugaba Los clubes Es que la ¿Dónde están ustedes? La UFA está rezando Que gane Peñarol mañana Porque llega a ganar Defensor Y el toletola Que se arma Esto está Es terrible Porque no sabe Cuando se juega Es una vergüenza Ni con quién Ni con quién Si está lo de la subente Si nada Yo creo que le da Si esto hay que decirlo Una gran emoción No sé qué pide usted Bienvenido A hacer la final Que es el partido Más importante del año Tres días después De que terminó el Uruguayo Es decir Con la gente lesionada Lastimada Que no llegan Entonces le da Yo creo que la única manera De superar En emoción Esto Habría sido Que la jugaran hoy Y en el barro Obligatoriamente Porque realmente Es una final A todo tramo Si estamos en desacuerdo En la fijación nocturna Del partido Se tendría que haber jugado Martes Si Ahora tarde Ahora tarde Exactamente Un error Garrafal Exactamente Es más con lo que consume De Ute En las columnas Del estadio Ni hablar Pero ni hablar Vio que está muy bien El césped Para el amistoso Con Francia Caz José Haciendo un gran trabajo Fantástico Los franceses Se van a ir encantados Omnubiados Va a quedar divino Después de Peñarol El defensor Aparte Si hay campeón uruguayo Con festejo Y todo dentro de la cancha Va a quedar hasta limpito Y todo Ya está El arco El arco El arco El penal Será fantástico Vio que proponen Frenar partidos Antecantos racistas En la comisión En el área Pero esa comisión De acá es No Es de otro país Ah no 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 de acá Hay una comisión Para eso Escúchame Hablando de primera división Al final Quienes son los equipos Que clasificaron A la copa sudamericana Entró Wander Ya te digo Mirá Entró Wander La comisión convocada A usada Es de acá La comisión Ah mire Como al frente Le gusta hacer comisiones El tanque Puede ser que clasificaron El tanque Seedley River y Wanderers River Play El tanque Y Wanderers De los que clasificaron A la copa sudamericana Pero no Pero me cambia el tema Y además de esos tres Estamos hablando de la final El campeón uruguayo También va a ir a la copa sudamericana Exactamente Exactamente Bueno quiero decir Que la gente defensor Fertejó Hicieron el vino De los 100 años Que se fueron todos Con una botellita Abajo el brazo Que tiene el nombre De todos los jugadores Pero cuánto mide la botella Es un tubo De los años De 15 metros de alto Pero cómo hacen Con los 22 jugadores Ahí No Todos los jugadores De la historia No No creo que De esta persona Y por qué Está Alfredo Mierra Ahí Deben ser los ídolos Si Pero todos los jugadores De la historia A 100 años A todos los jugadores De la historia A la botella Está jodiendo Bien pedo Bueno 2000 Como 3000 Bueno Impresionante Bueno El escenario del trócoli Realmente Impresionante Impresionante Fue no Si Fue a ver el cerro Pero sabe una cosa curiosa Fue equivocado ¿Qué pasó? Porque fui a visitar A un familiar Que viene del cerro Y me agarró La gente La muchedumbre Lo llevó al trócoli Y terminó ahí La tribuna La tribuna de visitantes La argentina O la brasilca Es increíble Increíble Y quiero decir Que me parece fantástico Porque no hubo petardos Pero hubo una humareda Constante Durante todo el día De la basura Que queman allí Al lado de la tribuna De visitantes Que realmente Se me llenaron Los ojos de lágrimas De atravesar Esa humareda De tritus Realmente impresionante Bueno Todo el folclore De lo que es Y por supuesto La interés De Montevideo Fantástica Como siempre Con todos esos barriales Alrededor Como para que agarren Realmente A los hinchas Defensor Esa cosa pintoresca Que tiene una buena Emboscada Que le pueden agarrar Y usted Se le tranca A la rueda del auto Porque allí Usted va a ese barrio Y dice la palabra Vituminización Y piensa que le está Insultando la mano No saben Una cosa impresionante Yo los van a tener que hacer 200 presupuestos Participativos La nana esta Para que le hagan Algún día La calle Escúcheme No hay nadie Defensor para hablar Que es campeón Del torneo de clausura No hablen Están entrenando Están entrenando No podemos hablar Con Tabaré O Ayubá Silva Y Darío Rodríguez Tampoco Va a hablar otro día ¿Dónde está entrenando? Yo quería felicitar Yo quería felicitar A mi amigo Tabaré Silva A ver Lo tiene prendido Lo tiene prendido Pero no conté Atendió a toda la prensa Lo llamaron del diario Barrial de Paja Blanca Que atendió Y a nosotros No se atendió Pero ese Mariano Que tan amigo No es Qué lástima Laxalt está fiebrado Y no juega mañana No No juega Está fiebrado ¿Cómo que no juega? No juega Así que las bajas Que tiene Defensor son Y no puede hablar Con Laxalt Ah no Laxalt Que por fiore No puede hablar Laxalt Está muerto En la cama Enfermo Si lo llamamos Claro Capaz que está durmiendo No puede hablar ¿Estás hablando al aire eso? Federico Ah está bueno Ah habló con él Perdón lo digo al aire Hablé con Laxalt Si hablé Pero estaba muerto ¿No le diste tu opinión periodística? ¿Cómo? ¿No le diste tu opinión periodística? No ¿De que se había cagado el pendejo? No Pero cómo se va a enfermar De fiebre Ate una filar Es el famoso No diga pavada ¿Sabés que salió a boquillar el pendejo? A decir Yo gané cuatro veces Cinco veces No Estos no son inferiores Papá ¿Qué le metes en la cabeza a este negro? Esto es la final del Uruguay Está totalmente perdido Pero hubiera estado venido a hablar con él Vamos a llamarlo Laxalt Y que hable en gripado con nosotros No Dejalo Tienes que tener un bajón terrible Está enfermo Laxalt ¿No te parece exponerlo a que hable con el profe? ¿Cómo va a estar bajoneado si es campeón del clausura? No puede jugar la final papá No puede jugar la final Pero es campeón No No lo llamé No lo pongas con esto Está totalmente ¿A quién estás exponiendo? A él con estos chiquilines Con el profe y bienvenido Si se hablaron una vez con él Que se acaba de enterar que no va a poder jugar la final ¿Usted no habló con él una vez? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya hablamos con Laxalt? Creo que nada Sí, creo que hicimos un contacto después de eso Ay, pobrecito Defensor mañana va con Campaña Ceballos Rizzo Malvino Aria ¿Qué querés que te diga? Hernández Flerkin Amado De Arrascaeta Cayorda y Rizzo Mirá, ahí te le Cualquiera de esos le podés llamar ¿Qué baja la de Laxalt? Están entrenando El único que puede hablar Porque no está entrenando es Laxalt ¿No puede entrenar a Nico Oliveira? O Nico Oliveira, sí ¿Qué pasó? Nico Oliveira es campeón también O está en la práctica Muchachos, estamos un día En la final jugaron antes de ayer Es complicado ¿Qué es eso? Que la gente está esperando Que lo llame de deporte Pero Nico Oliveira no va a jugar la final Está en la casa Está acompañando a los compañeros En el entrenamiento No atiende a Nico Oliveira Está entrenando a puertas Llamando a las defensores Susana Llamando a Susana La consiguiere a la defensores Susana Cuando Peñarol fue campeón La última vez No, cuando ganó el clásico Dijimos que nadie de Peñarol Nos atendía Apareció Alejandro González En grande Interrumpiendo una clase En la facultad Para atender Yo quiero que alguien de defensor Aparezca y hable O el Axalte enfermo O el Nico Oliveira Que esté en la casa Mirando tele O en la práctica De defensor No, pero uno que haya jugado ¿Y Gerardo Miranda? ¿Qué problema tiene Jablona? ¿Qué está temblando Con los libros? A usted le complica Que llamemos jugador Otra vez Un Gerardo Miranda Por ejemplo Ah, podría ser interesante Un Silvia Cantera ¿Sabes quién está analizando Bien los partidos Lo bien Con los colegas Tejera Un fenómeno Un buen análisis Bueno, ¿qué opina Que va a dirigir La final Martín Vázquez? ¿Le va a dirigir Confirmada? Sí, confirmadísimo Ah, es un buen juez ¿De un buen juez? ¿De garantía? No, garantía no Yo por eso no me gusta A mí me gustaría Alguien más chorro Tipo Uriaco No, pero Uriaco Es tremendo juez ¿Qué está diciendo? Es ladrón ¿Cómo va a ser ladrón? Ese juez más destacado Del momento Se sabe afanar No, Uriaco No, no Parece que Uriaco No puede Porque dirigió Peñal en la última Entonces eso le impide El ser Pero Martín Vázquez No lo tengo mucho Bueno, tengo otras informaciones Estaba leyendo acá En el suplemento Ovación En el suplemento digital ¿No? En internet Que Real Madrid Ya separó el dinero Para comprar a Luis Suárez Hoy en Inglaterra Aseguran que Real Madrid Ya está dispuesto A llevarse a Luis Suárez Y a Gareth Bale Y para ello Tienen el dinero pronto De acuerdo A lo publicado Por The Sunday Times Y reproducido Por la Gaceta De los Sport en Italia El conjunto madridista Está dispuesto A desembolsar 145 millones de euros Por ambos La cláusula de rescisión De Suárez en Liverpool Es de 47 millones Y eso se destinaría Para él En tanto el resto Es para el galés Bale Que ha sido la prioridad Para el elenco merengue Desde que cerró 100 millones de euros Vale ese muchacho Que locura Y para donde juega Bale En el Tottenham Hotspur Y es tan bueno Yo ahí fui figura Mirá Liverpool anunció hoy ya Que quiere más dinero Por Suárez Quiere 58 millones de euros Por lo que En caso de no aceptar La oferta Real Madrid Ya tiene la opción De Wayne Rooney Wayne Rooney O sea que Si Si Liverpool no vende a Suárez No entrega a Suárez Por los 47 millones El Real Madrid Va por Rooney Entonces Que no sé cuánto cuesta ¿Rooney? Sí Y tres botellas de whisky Rooney No está tan pasadito de año No ¿Qué va a estar pasadito? No está tan pasadito Rooney 30 años Sí Bueno Carlos Núñez Parece que está contracturado Que no llega a la final Darío Rodríguez Está en la misma situación Volvimos a la final Bien ¿Y sí? Nunca nos fuimos a la final Tú me interrumpí Bueno me fui Porque para que no segan Si no tenemos ni una nota Ni una nota de la final Y siguen diciendo divague Ya se agotó el tiempo ¿Pero qué divague? Estamos leyendo un día No hemos ni siquiera visto Salió campeón defensor No pueden hacer una nota Con uno de defensor campeón Juegan una final mañana No pueden conseguir a nadie De Peñarol Que juega la final ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Qué chulo? ¿Me voy? No se siga hace tiempo Pero tenía más información No, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué vas a tener? Ah, pues no tenés ganas de laburar Jorge ¿Sabe que si me echa A mí lo perjudica a Jorge Porque tiene que remarla ¿No? Sí Bueno, antes de irme Le digo que fue cesado Carlos Manta El Miramar Misiones Por los malos resultados Pero no venía bien Miramar No, ahora viene mal Venía bien Pero ahora viene mal ¿Por qué mal? ¿Está segundo? No, no ¿Está segundo? No, está cuarto ¿Está segundo? No, cuarto está No, está segundo No, no Ese segundo está mal No, hay tres líderes Y el que siga los tres líderes Es el cuarto ¿Está segundo puesto? No ¿Cuántos equipos están mal? Tres líderes con 44 Y el segundo con 40 ¿Pero cuántos equipos tiene por delante? ¡Sotro partido! Si vos tenés tres equipos por delante tuyo Estás cuarto ¿Cómo lo estás bombeando a este pobre hombre? ¿Por qué no bombeás a Pep Guardiola? ¿Por qué no tenés huevos? ¿No metes con manta? Que está muerto de hambre Estoy diciendo que lo echaron No tenés vergüenza Estoy diciendo que lo echaron ¿Cómo vas a bombear a una persona que tiene que llevar su mierda? Yo no lo estoy bombeando Estoy diciendo que lo echaron Porque lleva cuatro partidos sin ganar ¿Ya lo echaron? ¿Ya lo echaron? ¿En este segundo que duró el bloque? No, no Arranqué ¿Usted lo escucha cuando hable? Cuando hable A veces no La noticia le empecé diciendo Que cesaron a Carlos Manta No, no estoy en verdad para escucharme Qué pagada Cesaron a Carlos Manta por los malos resultados Eso dije Arranqué diciendo Ah, perfecto Ahora el candidato A sustituir a Manta Mirá que tres golpes para el fútbol mundial César a Maurinho En el Real Madrid A Carlos Manta Miramar Misiones Y a Raúl Molle El candidato a agarrar la dirección técnica Miramar Misiones Es Luis Duarte El tiburón Duarte ¿Sabes quién va a agarrar Miramar? El tiburón Duarte No El Chavo Díaz Miramar El Chavo Díaz Lo vieron el fin de semana En una iglesia Haciendo las cosas A las cuatro de la tarde Para pedir el pan El Chavo Díaz Están desesperados ¿Sabes qué? Yo tengo el dato Que el Chavo va a ir a Liverpool Puede ir a Liverpool también Y lo otro que le quiero decir Espera un poco Se ve que hoy se asenta el canje Con porpolenta Porque en Liverpool le pagan la mitad Me pasaron el dato Que Raúl Moller La otra vuelta declaró Ahí en una charla con los llegados Nunca me insultaron tanto En mi vida como acá ¿El libro? El libro Qué impresionante Lo otro que les quería informar Es que Pablo Cuevas Y Horacio Ceballos Clasificaron a cuartos de final De Roland Garros en dobles Pero no es que eso Estás A ver Este piensa que es telemundo Cada tema se tiene que instalar Si una persona dice Nunca me insultaron tanto Ya tenemos para tirar Un programa entero No es para meter noticias Meter noticias Meter noticias La persona que le insulta Nunca le insultaron tanto Raúl Moller Yo me voy a retirar ¿Sabes que Raúl Moller Se quitó el bigote? Para mí fue lo del bigote Lo que Él perdió prestigio Perdió el poder Perdió el poder Por el gol de hoy Una mierda No, me alegro Que te auto excluya Porque tenés todavía Sertido de educación Periodista Y tú ya llevas Diciendo malas palabras ¿Qué siento? Paramos de puta Raúl Moller Uno quiere guardar la línea Pero estos pendejos Ustedes ¿Sabes de qué quiero hablar Que usted ahora? No voy a hablar de fútbol Ninguna cosa Pero yo no dije nada ¿Sabes de qué quiero hablar a usted? Él es el desechado Pero yo estoy acá Sí, tú estás acá Pero tú ya no sos tan joven La pobre Pero yo quiero hablar de los jóvenes ¿Quiere que le pase el teléfono De Diego Forlán ¿De alguien para llamarlo? No seas maleducado Pero ya está el revólver Y dispárele Pero Diego Forlán Ya está muerto No salen en gatorade Andate Va a ser un contacto Con alguien de la selección Si quiere Por favor Va a ser una nota Con lugar En la tercera parte De los partidos Escuchame algo Qué impresionante Lo que son los jóvenes hoy ¿Vieron lo que son? Que ahora estudian En estas facultades De ciencias De la comunicación Todo eso Y salen los pendejos Creciendo que saben algo Que no saben nada Y pidiendo plata Fíjense en las cosas ¿Usted puede creer algo así? Es una dragones Este muchacho es dragones Pero menos mal Que usted está grande Mire que hay gente Que yo quiero mucho Que les enseñe A todos estos inverbes también Les da manija Por favor No respeta nada ¿Con qué me tengo? ¿Quién tenés? Vamos a ir en contacto Con un deporte Que siempre cubre de dragones El rugby Un deporte popular Sí señor El rugby que este fin de semana Tuvo un partidazo Con Inglaterra jugando en Uruguay Y como juega Uruguay con Francia Pasado mañana Que en el estadio Por primera vez un rugbyista uruguayo Sale campeón en el equipo Campeón de Francia Una gesta heroica Pero como aquí Los prestes deportivos Son gente que solamente Les interesa el fútbol La prostitución y las drogas Han visto por el costado ¿Quién es? Rodrigo Capó Exjugador del Carrasco Polo Jugador de la selección uruguaya Que fue campeón ayer con el Castrés Del top 14 de Francia Y Rodrigo Capó Tiro Sí, sí, sí Pero contentos Felices Sí, felices Felices porque somos un equipo ganador Y cuando sos ganador Viste O sea Esa Esa es la La buena suerte Qué grande Y escúchame una cosa ¿Cuánto hace que vivís en Francia? ¿Te fuiste para trabajar profesionalmente en el rugby? Me fui para trabajar profesionalmente en el rugby Jugué tres meses y medio En un equipo de tercera edición Después firmé un equipo de primera Y bueno Y que es Castrés Y bueno Y hace 11 años que estoy acá en Castrés Qué impresionante Y lo hiciste tú solo eso Te largaste debido a tus méritos ¿Tenías confianza? Porque Que yo sepa En el rugby No hay tipo un Paco Casal Que los promocione No, no, no O sea Yo siempre quise Quise poder Bueno Poder mis oportunidades En el rugby profesional Y bueno La verdad que Bueno Se me ha dado todo Como siempre quise Gracias a Dios Y tenés 32 años Rodrigo Pero después de ser 32 Pero yo lo tengo así Mirá Qué fantástico Y tenés ya ¿Cuántos campeonatos? Porque Carrasco Polo Ya casi no tiene ni gracia Acá Gana siempre Y mirá Con el polo Con el polo Gané Gané un par de campeonatos Que aprovecho Para mandar un beso enorme A todos mis amigos De Carrasco Polo Y al club Que es el club De mi corazón Mi club formador Y bueno Y después Gracias a Dios Ayer bueno Campeón de Francia Con Castro La verdad que Fue algo espectacular ¿Es cierto que Ese es el primer uruguayo Que logra esta gesta? No, no No soy el primer uruguayo En haber ganado El campeonato de Francia El primer uruguayo Es Pablo Lemoyne Que bueno Que él Él me ayudó A poder Iniciar mi carrera De profesional En radio francés Y aprovecho Para agradecerle Así que bueno Yo soy el segundo uruguayo Mirá que fantástico Lemoyne está ahora Dirigiendo la selección Y dirigió a ¿Quién es esta tarjeta? El Sudamérica 15 Que perdió con Inglaterra Acá este fin de semana Ah mirá Mirá No tenía No tenía ni idea No tenía ni idea Pero bueno Me alegro mucho De que Pablo Bueno Haya dirigido Sudamérica 15 Si bien bueno Tengo Tengo Muy 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 Amigos míos Que bueno Ya no juegan Sudamérica 15 Como Oscar Durán Mario Sagario Que también aprovecho Para mandarles un beso enorme Y decirles que los quiero mucho Y que me alegro mucho Por este seleccionado De Sudamérica 15 Que impresionante Y decime una cosa Rodrigo ¿Cómo es el Allá en Francia Es un deporte El rugby No sé si no es el Es el deporte más popular O el fútbol le gana Porque Me imagino que es distinto A como se vive acá Digo No es un deporte Cajetilla Ni nada de eso Como es aquí No 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 Mirá En el sur de Francia El deporte que domina Es el rugby En el norte Es el fútbol Pero bueno El rugby tiene una dimensión Muy grande Y cada año La verdad que Sube Cada día más Y es Y es más popular Que impresionante Dígame una cosa Que yo siempre tengo esta duda ¿Por qué siempre marchamos Con los porteños? Es una cosa de Esa diferencia Que hay dentro de Uruguay ¿Es por cantidad de gente Que se dedica al rugby? Y porque Y porque los porteños Viste La Argentina Es muchísimo más grande De Uruguay Tiene muchos más jugadores Tiene muchos más ingresos Y bueno Y hoy por hoy Saben muy bien Que tanto en el rugby Como en el fútbol Sea el deporte que sea Si tenés Plata que entra Podés hacer cosas Si lamentablemente Tenés Los ingresos Que se necesitan Es mucho más Más difícil Claro Que impresionante Si estoy leyendo acá Rodrigo Que el K3 Tu equipo Es el que tiene El noveno presupuesto En el top 14 Y sin embargo Sabe el campeón Que es una cosa increíble Si Si la verdad Que no somos El equipo Bueno Que tiene el presupuesto Más grande Somos el noveno Como vos lo acabas de decir Somos como el tanque Chile Viste O sea Escuchame Es un grupo espectacular El que tenemos acá Y Sabés que A veces El individualismo No es más grande Que Tener un grupo Homogéneo Y que Y que juega Como un verdadero equipo Y bueno Yo creo que Esto es la fuerza de Castro Y esto es lo que nos Permitió ser campeones De Francia Perfecto Que lindo mensaje Que lindo mensaje Cuanto habremos visto El rugby No porque Lo cubrimos ahora Como advenedizos que somos Porque tu ganaste Si no nos importa Tres carajos Pero El periodista deportivo uruguayo Pero el fútbol Como aprendimos la lección De que con el individualismo Nos íbamos a la mierda Verdaderamente Como en la sociedad también Querido Que te espera ahora Un año más allí En el mismo club Pensás que puede haber un pase Como una vez Si me queda Me queda Me queda un año más De contrato Este Y bueno Espero poder firmar Dos, tres, cuatro añitos más Y bueno Después veremos Que es lo que pasa Perfecto Ojo a la vuelta De que no declares ese dinero Porque si no el estado Te chupa toda la plata No Cuidado Que en ese sentido Me estoy Me estoy Me estoy Administrando bien Perfecto Aprendiendo de los grandes No se va a hacer como La maravilla negra El negro Andrade Que fue Vivió la gran vida allá Pero volvió Pobrecito Prácticamente con sífilis ¿Verdad? De tanto darle la matraca Bueno Rodrigo Querido Te mandamos un gran abrazo Fuerza Uruguay Allá en Francia Y arriba Porque este es también Un mensaje Esperanzador Para muchos Las vistas Y por qué no Deportistas en general Que están pensando En un horizonte mejor Gracias Rodrigo Le mando un abrazo grande Muchas gracias Y vamos arriba a Uruguay Chao 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 Mejor Terminaría el programa Quiere que le diga Quiere que le diga Hasta por un tema De De mensaje De mensaje Este cuadro del Castrés Levantó el cuarto Campeonato En su historia Hacía 20 Que no se le cambió Y tuvo un Uruguayo adentro Que en otros deportes Pasa No es el fútbol Que tenemos Uruguayo adentro Es como Ya sabemos que la ruina Para un cuadro Ahora por ejemplo El Real Madrid Lo que le puede augurar Si tiene a llevar Pero años De trasero Pobre Florentino Lo que le costó Sacarse las manejas De Pablo García Dios En la época negra Ah Negra terrible Y ahora Vuelven a incurrir En esta Bueno ¿Dio River Argentina? Bueno Carlos Sánchez y Mora Sí Afuera Afuera y bailar Afuera Sí, sí Realmente Mora No sé si Algunos dicen Que capaz que vuelva a Peñarol Sí, dicen eso Yo creo que ya Mora está como para Para pintar Los zócalos del Francini No directamente Que venga directamente El Francini baila y lo matan Ah, si usted dice Que quedó mal Se fue mal Se fue mal No le dijo dinero Escapó Qué mal Esa es la palabra Que lo define Escapó realmente Profesor Hacemos una tanda A la vuelta Tenemos publicidades Tenemos más cobertura Del fútbol De la final El turf Claro está Y las goleadas Del mundo Gentileza de Diego Por supuesto Y tenemos también Una asemblanza Dedicada a Defensor Que vamos a A remitir Y Unos avisadores Que Que han venido Quiero una postal Si me voy a decir No tanto La venido Juventud El tanque Ah El partido del año El partido del año 4 a 4 Impresionante De ida y vuelta Como en el fútbol A veces Más que la gloria La desesperación Es un motor humano Pero inefable Verdaderamente Impresionante 4 a 4 Y nunca hubo un equipo Que le sacó dos al otro No Una a 0 Una a 1 Iba ganando uno Y empataba el otro Pero una cosa Que era realmente Tremenda Tremenda Bueno y vamos a ir Con toda la previa De Uruguay y Francia También porque No trajeron a Ebra Pero se auguran Disturbios graves De racismo En los alrededores De El estadio centenario Y bueno Los cuatro partidos anteriores Verdaderamente Para el olvido 4 a 0 Vamos a ver ahora Si cambia la cosa Eso va a ocurrir ¿Cuándo? Va a ocurrir Este miércoles En horario En que vamos a transmitir Bienvenido Usted no se si estará Pero su amigo Ah no No creo El tío Aldo Va a estar allí Allí Conduciendo Estaremos apoyando Excelente Perfecto Vamos a un corte Y venimos Presentó Rexona La transpiración No es una preocupación Hacé más con Rexona Rexona No te abandona Una postal de vida Un pedazo de vida Que el profe Y bienvenido Ya no quiere Así que lo regalan Hoy A la audiencia De Depor Gol Laura Cabrera Respalda lo que hace Quería resaltar Lo que es la comodidad Del calzado uruguayo Porque es mucho más Anatómico Más cómodo Más flexible Es como yo digo El pie bien calzado Siempre vas a estar bien En todo el cuerpo Detrás de cada calzado uruguayo Hay un uruguayo Que lo respalda Cámara de la industria Del calzado del Uruguay Identifique nuestra etiqueta En su próximo par de zapatos Gili C Cañú El sedán que querés Espacioso y bien equipado La garantía que necesitas Tres años O cien mil kilómetros Y el precio que buscas Doce mil novecientos noventa dólares Sentí la diferencia De conducir un sedán Cero kilómetro Gili C Cañú Vení a conocerlo A los concesionarios Gili de todo el país Gili Más allá de lo esperado Faría, ¿qué haces? Despierto a las cinco de la mañana Ataco una gripe machaza Las vacas las ordeñamos otro día No vayas a hacer que me las contagien Y me anden pastando Con unos mocos bárbaros Vaya, tíres en el catre Y descanse Trate de pegar un ojo Mi amigo Y si pega a los dos Mejor, ¿eh? La esquila La suspendemos A menos que necesite Alguna cubija Y le llevo una recién esquilada Por mí, mi amigo Si no tenés un patrón así Tenés ACF4 ACF4 reanima Descongestiona Y no daña el estómago ACF4 Tu vida sin gripe Hola Santander te presenta Santander te presenta El concurso que busca Estén o no estén afín o no estén afiados a una AFAP Todas las preguntas sobre tu jubilación tienen respuesta Preguntanos en el 0800-2888 En republicafap.com.uy O en nuestras agencias en los 19 departamentos República AFAP Responde Hay cosas que esconden un secreto ¿Sabes cuál es el de mi mate? Que aporta antioxidantes Y eso te ayuda a mantenerte joven Ayuda a hidratarte Favorece la eliminación de calorías Aporta energía Y contribuye al rendimiento físico y mental Por eso es una forma natural de cuidarte Eligiendo lo que te gusta Mi mate tiene un sabor único Y le hace bien a mi salud Canarias, el mate de mi país Gus, estaba pensando Ya que está tan feo Podemos ir un ratito al shopping A ver alguna cosita, ¿no? Era otro fin de semana En la vida de los Pedraza ¿Qué te parece si le aviso a mi hermana Y viene con los chiquilines? Así sale un rato Y de paso hacemos de tíos Pero algo iba a cambiar para siempre ¿Sabes qué me acabo de acordar? Que hay un vivero de paso Podemos pasar y vemos si compramos alguna plantita Para cambiar un poco ¿Te parece? Solo era cuestión de unos segundos ¿Por qué frenás? Mirá que falta para el vivero Ya sé, mi amor Pero mejor, mirá Vayan ustedes, tranquilas Y yo aprovecho Hago el test drive del palio Acá en el concesionario Y a la vuelta me pasan a buscar ¿Qué te parece? Fiat presenta la promo Anda como siempre y volvé en un palio Acercate a los concesionarios Fiat Que participan del test drive Y probalo Podés ganar un palio cero kilómetro Ingresá en www.fiat.com.uy barra test drive Y enterate dónde podés probarlo La transpiración no garpa ¿Y la transpiración de un hombre que usa camisas de sede italiana? No garpa ¿Y la transpiración de un hombre bien dotado? Tampoco ¿Y la transpiración de un hombre que usa zunga? ¿Que le queda bien? No La transpiración no garpa Antitranspirante Saks 48 horas de protección If you want to try a porterhouse A rib eye A rib chop You have to go to the Violet House ¿Pero qué dijo? Que si querés probar las mejores carnes La Casa Violeta Por reservas 2-628-7626 O visite nuestra página web www.lacasavioleta.com Ahora en Antel Podés elegir cuándo hacer tus trámites Llegó Reserva Web Una solución sencilla Para que reserves día y hora de atención En nuestros locales comerciales Entra en antel.com.uy Elegí el local y el horario que te quede más cómodo Y confirmalos Reserva Web de Antel Antel Avanzamos juntos Además de excelentes resultados La comunicación publicitaria merece un gran premio Inscribí tu caso en EFI Awards 2013 Y demostrá que las buenas ideas venden Cierre de inscripciones anticipadas 20 de junio Representa y organiza Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad Patrocinan Canal 12 en la tele El País Club de Golf del Uruguay Ofician CBS Outdoor Radio Sarandí Océano FM Ivope Metrópolis Films Mundo Mac Y CPA Ferrer En Sudamérica Uno de cada dos vehículos Cero kilómetro Viene con Baterías Moura Baterías Moura Duda mucho más Baterías Moura Siempre responderá Moura La batería de las grandes marcas Con garantía en todo el Mercosur Moura Baterías Moura Equipo original de las principales automotrices Moura.com.w Seguimos rematando Ahora tenemos un ejemplar único Rarísimo Un feriado en tres semanas Imperdible Limpito Nada que hacer Amigos Tele Todo puede ser Escuché 20 20 Sí señores 25 para vos 30 ya 35 la chica De la primera fila 45 50 80 Apaciento 10 Seguimos subiendo Seguimos subiendo Sí señores Levantando Hasta cuánto vas por lo que más te gusta Llegó la promo Hacé clic con Chicletes Entrá en la fanpage de Chicletes en Facebook Y oferta con tus cajas Premios buenísimos de Grido Burger King Incinevisión entre otros Encará con Chicletes Promoción sin obligación de compra Ver bases y condiciones en Facebook Para Chicletes Uruguay Antes Los domingos nos preparábamos el mate Y nos reuníamos para llamar a mi hermano al exterior Nos pasábamos el mate y el teléfono Hablábamos unos minutitos cada uno Hoy con la tablet Todas las tardes nos tomamos unos mates con él Y además de hablar ¡Lo vemos! La tradición también se renueva Hierba la mulata A la tradición le pusimos el mejor sabor Actrón de Bayer pregunta ¿Es una ola O una citerna? ¿Ola? Citerna ¿Citerna? Ola Parecido no es lo mismo No confíes en parecido Para el dolor como Actrón Solo Actrón Te libera del dolor en la mitad de tiempo Con la celeste nada es imposible Y para que empieces a alentar desde ahora Marcia Hipercard regala más de mil entradas para Uruguay y Francia Además te llevan a Brasil antes que nadie Vení y participá por 10 paquetes Para que vos y un acompañante asistan al gran evento de 2014 Ingresá tus códigos en elprimerinvitado.com.wis Y alentar a ser este ¡Arriba Uruguay! Promoción válida en Devoto Disco y Jean Segunda pelota Una fecha más que va a quedar para el olvido de las futuras generaciones Igual que los siguientes datos La fecha en números Profesor, vamos a las goleadas del mundo ¿Le parece? Por favor, sí Y el saludo por nuestro pasante y su gente A Villa Teresa Que el primero de junio festejó sus 72 años de vida Así que un gran abrazo también Bueno, los datos Goleadas del mundo Por ejemplo, en la Premier League de Zimbabue El Shabani Mine 8 Black Mambas 1 Black Mambas Qué lindo el nombre de cuatro Qué lindo, ¿eh? En la T&T Pro League de Australia Caledonia Hay a 1 Defense Force 7 En la Liga de Surinam Leo Víctor Paránimo 9 Excelsior 3 En la Liga de Oman El Taliyah Sur Perdió con el Fanja Club de local 8 a 0 En Namibia La Primera División de Namibia Rundu Chiefs 6 ¿Usted chequea esto? Perdón No, confío en el pasante simple Contra el Ramblers Witherhorkers 6 a 4 En la Primera de Luxemburgo Geunese Canach 10 Petange 1 Qué lindo Hermoso, 10 a 1 El Racing de Bogo Terminó el campeonato de la semana pasada De Burkina Faso Terminó quinto A 10 puntos del campeón Que fue el Asfa Genega ¿Y subimos nosotros? El Carabobo Como ya informáramos Ascendió ¿Eh? Como el segundo De la B de Venezuela Atrás del Tucanes Que fue el campeón A un punto solo Así que El año que viene Ya estaremos cubriendo La Primera División de Venezuela También con el Carabobo Perfecto Impresionante Bueno Un montón de datos Nos mandaba la gente Hablen de la gran campaña La IASA Realmente impresionante Está allí prendido ¿Verdad? Sí ojo Está Cuarembó Y hace rentistas Primero con 44 puntos Con 40 milagros Quedan dos fechas Y quedan dos fechas Y la semana que viene El sábado En el Goyinola Está Cuarembó Sudamérica Qué impresionante Partidazo Qué impresionante Partidazo Y también El otro puntero ¿Usted qué me dijo Que era? Rentistas ¿Verdad? ¿Cómo dice? Rentistas El otro puntero De la B Visita A Rample Junior En el Olímpico Perfecto Impresionante Vamos a la publicidad Va a ser muy interesante Realmente Este final De la B ¿Verdad? Vamos claro que sí A la publicidad Adelante La Federación Francesa De Fútbol Saluda a su par Uruguaya A AUF Y a toda la afición De Uruguay Con motivo Del partido amistoso Realizarse mañana Miércoles En el Estadio Centenario De Montevideo Lo metieron con un día anticipado Sí Auguramos lo mejor Para ese partido Que sirva para estrechar Vínculos Entre nuestras dos Grandes Naciones De nuestra parte Ya hemos dispuesto Quebran O sea de la partida De modo de minimizar Las posibilidades De que se presenten Escenas de racismo O incluso De canibalismo Durante el juego Así cumplimos nuevamente Como siempre Hemos hecho La función De seguir civilizando A los pueblos Y a las culturas Más atrasadas del mundo Merci Perfecto Vamos con otro Con otro avisador Se vienen las finales Y vos Hinchas de Peñarol Si perdés No vas a querer Que el polilla Da Silva Es el lobo De defensor Con piel de cordero Y camperita deportiva De Peñarol Se la lleve gratis Vos Hinchas de defensor Si perdés No le vas a perdonar A Tabaré Silva Que haya desperdiciado Una nueva generación De cracks Más el Nico Libera En su último Retorno Y despedida En www.turoanardecida.com Podés encontrar Radio con doble fondo Para cargar hasta 20 pilas agotadas O sea La policía Te quita dos Cuando entras Y tú tienes 18 Papel picado Con clavos Y alfileres Punteros láser Pero de clínica Ophthalmológica Para destruir La retina De los goleros Armas de fuego El lanzallama De Walter López Y las medias Con navajas Del hincho octogenario De Aguada www.turoanardecida.com La página Que odia a Bonomi Y ama a su esposa Muy bien Estos han sido Los avisadores de hoy Y tenemos Lo que se viene Con este Uruguay Francia Impresionante Bueno Un partido Que Como decíamos Vienen presididos Varios 0 a 0 Esperemos que muevan Un poco la aguja Así Que se ponga Interesante Tiene Algo más Sobre ese partido Bueno Que va a ser A las 4 de la tarde Del miércoles 4 de la tarde Estará El equipo galáctico De esta emisora Transmitiendo Uruguay seguramente Va a presentar Varios cambios Con respecto Al partido Que le importa A la Celeste Que es con Venezuela Días después Por ejemplo Gidio Arevalo Ríos Que no puede jugar Con Venezuela Jugaría El miércoles Con este equipo Caribeño Francés Perdón Y si jugaría Por ejemplo Alguien que no va a jugar El Tato González No juega contra Francia No llega A Godín Lo estarían reservando O sea que es probable Que juegue Valdés Fracturado Hasta el ritmo Porque no va a poder Presentar un equipo No va a tener Suficientes jugadores Lo de Tato González Es dramático La otra opción ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Hacer la que hacía Juventus en el 96 Ah Esa me gusta Esa me gusta Completamente drogados Con Epo Y así salieron campeones De Europa Y del mundo Esa La selección Aquella página Que era El año 96 Campeones de Europa Campeones de Italia Contra River La final del mundo Contra River El play argentino Y vio lo que salió De Pasarela ¿Qué salió? Que sí Que él había notado Que físicamente Era muy superior Y era muy extraño Exacto Y Paolo Parece que habló En la radio La red argentina Paolo Montero Que jugaba en ese equipo No se meta con Paolo Montero Bueno Él jugaba en ese equipo Y salió a defender A sus compañeros Diciendo que había Controles siempre Que había controles siempre Que no Pero es la droga De el ciclista francés Este El sinvergüenza Este Que estuvo drogándose Y drogando A los demás Y pues Es la droga Impresionante ¿Y qué leyó? ¿Qué encontró? Perdón El norteamericano Quería decir Armstrong Ah El norteamericano Que ganaba El Unigüevo Exacto Exacto ¿Usted encontró algo Del partido con Francia Muy llamativo Que iba a pasar Antes del match? Sí Lo teníamos por acá Espere un minuto Que ya se lo digo Porque Da todo lo que son Los datos Hubo una entrevista Y bueno Es muy curioso ¿No? Porque Los peritos uruguayos Le preguntaban Al técnico Al técnico Didier de Shams De Shams Todo el tiempo Preguntándole Por hebra Por hebra Por hebra Incluso se autojustifica En la innovación Dice Natural Lógicamente Dice Lo que se le preguntó Primero Como si eso Fuera lógico Preguntar Primero Pienzan Que son Ventura Irreal Exactamente Es una cosa Increíble Hombre Quería hablar De fútbol Pero ¿sabes Lo que nos enteramos? Que al comienzo Del partido Uruguay-Francia Los dos capitanes No sé quién es El capitán De Uruguay Porque Lugano ¿Lugano es? Sí Pero Lugano Yo no sé Si él ya recordará Ponerse la La franja De capitán Digámosla Porque está En una situación Que no ha jugado El 32% De los partidos Sus equipos Los ha jugado Lamentablemente Esperemos que esté mejor Pero ¿sabes Lo que van a hacer Los capitanes? Van a leer Una proclama Contra el racismo La silbatina Que va a haber En el estadio ¿Por qué un país Tan racista Como este? Es como caer En el medio Como yo le diga En el medio De una reunión De afganos Vestido de Rambo Y gritando Cantando el himno Norteamericano Es una cosa Como para azuzar Después se extrañan De que corran Desmanes en el fútbol Es increíble Bueno en el fútbol Internacional ¿Vieron que pasó En la Argentina Que maravilla ¿Qué pasó? Estudiantes de la Plata Empató con Independiente En la Villanera 0 a 0 Y un reto antes Racing Había ido a jugar A la cancha de Quilmes Los jugadores de Racing Estaban amenazados De muerte Si ganaban ¿Ah sí? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Quilmes Lucha frenéticamente El descenso Con Independiente ¿Sabe cuántos fools Hizo Racing En el partido? ¿Cuántas faltas Cometió en el equipo De Quilmes Perdón De Racing Contra Quilmes Cuatro ¿Sabe cuándo fue El primer tiro Al arco De Racing En el partido? Minuto 67 Son jugadores Que están cuidándose ¿No? Ganó Quilmes Gol de Cauterucho 1 a 0 Independiente El próximo fin de semana Bajaría Por primera vez En su historia En la segunda división ¿Ah sí? Sí, sí Juega Independiente Boca Y lo van a jugar Piensan jugar el domingo A las 9 y media Por esta medida Contra la nata ¿Qué ejemplo? Van a prender el juego Ah, contra la nata Pero tal Creo que arde hasta Santelma Inclusive Sí, sí, sí El propio gordo de la nata La van a incendiar Sí, sí Va a ser fantástico Cosas que regala el fútbol argentino Siempre tan pinto Siempre tan lindo Siempre tan lindo Y tan honesto Sí, señor Le doy rápido Las goleadas de la liga Y nos vamos con la asamblea Sí, por supuesto En la divisional de Mosenses 5 Mariscal Nasa Moces Moces Ah, muy bien En la F Kennedy Ganó Apreu 5 a 3 Y mire lo que pasó En la G Monumental Para la más 4 Piedras Blanca 5 Y San Patrick 6 Perri Sexta Cera Carín Las goleadas de la liga De los muchachos Que aún así Saliendo A los sábados de noche Y consumiendo drogas sociales Hacen partidos preciosos Preciosos, realmente Bueno, nos retiramos Nos retiramos, sí, señor Gracias, bienvenido Ah, espere Hay que decir que este botija Urrutia Salió Quinto La carrera del domingo Y sexto el sábado En la Fórmula 3 europea Urrutia Sí, sí El pibe en cap Sigue metiendo El botija Bueno Gracias, bienvenido Gracias, Junior Por estar en Depor Gol El programa Donde los comentarios No se merecen Se hacen Nos despedimos Dejándolos Con una semblanza Que es En verdad Fue emitida Por primera vez En 2009 Pero no supimos decir Nada más adecuado Y por eso La reemitimos hoy Porque es una semblanza Dedicada A Defensor El campeón Y hay cosas Que no cambian La maestra La prosa se pone de pie Y sale del estudio Y la poesía Pide para ir al baño Es el momento En que las letras Y el fútbol Se desencuentran Para siempre Momento De la semblanza Del profe Que hieravide Que hieravide Pues por Por la chombita La costa Estaban de moda Para un Francis Malman Sección de deportes Del diario Que te espera Como siempre En la oficina Madre E hija judía De Villaviaris Se los recuerdo yo Porque el perifoneo Hoy no pasa Hoy cuando se ponga el sol Recuerden prender A siete velas violetas Señor encargado De la veloz Parada de taxis De 21 Que sobrevivió Todo eh Porque le han puesto Al payaso Ridículo ese Cuando mataron A un hijo de la madre Puta que lo parió Y usted sigue ahí Antes de mandar Un nuevo auto Con la manganeta De siempre Apuntando hacia Berro Allí la mayoría De los viajes Que son hacia el centro Tienen que hacer dos cuadras Y una vuelta en un Eh Y le metes más ficha Atienda el teléfono Que está sonando En la veraz En la gloria En la gloria De un gran club Que llama Que vuelve al barrio Hinchas de defensor Vos que tenés sentimientos Que son tan genuinos Y duraderos Que ni los sillones Ni los somies Ni los spa De la vida burguesa Han logrado adormecer Vos que cuando comes El maní caliente En el estadio No lo hacés por hambre Sino para participar De un ricta pintareja Folclórico Que te acerca Al resto del Uruguay Eh Al pueblo Vos que no te bajás De Lili O el Segafredo Te destrozás Tu delicado estómago Con el ácido De un café de estadio Para sentirte uno más Sentirte vivo Muchacho Vivo Vos que nunca Faltás a la cancha Al menos que no haya sol O el equipo no venga bien O no tengas un negocio Trabajo que hacer O no estés de viaje Para Europa Para Buenos Aires Vos que siempre Desapareciendo Vamos en Uruguay Del viejo valle Nomás Hoy Es campeón Defensado Nuevamente Por esta emisora Desde la hora 15 Segunda pelota La pausa fresca De Océano FM Todos los días De lunes a viernes A la hora 15 Cuando la tarde comienza Con Mariano López Pablo Fabregat Jorge Piñerúa Y un gran elenco 5 y 58 de la tarde Vamos con las noticias En el final de segunda pelota COFE anunció Un paro general De 24 horas El 25 de junio Los funcionarios estatales Anunciaron Que van a hacer Que van a hacer Ese paro general De un día De 24 horas A nivel nacional El martes 25 de junio En reclamo De un aumento Presupuestal De cara A la próxima Rendición de cuentas A su vez El miércoles 12 O sea Estamos hablando Del miércoles De la otra semana De la semana próxima Se llevará a cabo Un paro general De salud pública Que realizarán Movilizaciones En la esplanada De la intendencia De Montevideo Y también habrá Una marcha Hacia el ministerio De salud En tanto El jueves 20 Jueves 20 de junio Se realizará Una asamblea Nacional De delegados Para decidir Nuevas medidas A tomar de cara A la próxima rendición Así que les recuerdo Este miércoles No El otro miércoles Paro general A nivel nacional De COFE Paro de todos Los estatales Martes 25 de junio Vamos con más noticias El presidente De la república Hoy tuvo su actividad Oficial en España Y ahora si La interrumpió Y empezó a hacer reposo Como lo recomendó Su médica Mujica Dijo Que Uruguay Antes era la Suiza De América Pero hoy Quedamos congelados En el tiempo El presidente Que anunció ayer La suspensión De la última etapa De su gira presidencial Cumplió hoy Con su agenda oficial Y aseguró Que su visita A España Es para recordar Al viejo continente Que América del Sur Existe Venimos a España A decirle Que nos defienda En los acuerdos Con la Comisión Económica Europea Que Europa No se olvide Que América del Sur Existe Porque la necesitamos Pero sobre todo Necesitamos equilibrio En el mundo Que se está creando Esto lo dijo Mujica En un discurso Encendido Que brindó hoy Ante Más o menos Medio centenar De uruguayos Y numerosas autoridades En la inauguración De la Plaza Uruguay En la capital gallega Según publicó Europa Press El presidente además Insistió en la necesidad De ampliar lazos Entre la Comunidad Económica Europea Y el Mercosur Recordamos que Mujica Ya emprende su retorno El miércoles Y el jueves Estará llegando a Uruguay O sea que Lo que suspendió Fue su regreso a Italia ¿No? Tenía previsto Mujica Volver a Italia Para estar en Roma Y en Napoli Pero eso quedó suspendido Vamos con otras informaciones Las exportaciones Crecieron en Uruguay 17% En mayo Nuestro país Registró un superávit Comercial De 278 millones De dólares En mayo Y casi logró Equilibrar su balanza Comercial Ya que Suma un déficit De solo 10 millones De dólares En los primeros 5 meses del año Esto lo informó Hoy El Instituto Uruguay 21 En mayo El país exportó Bienes por 1047 millones De dólares Lo que representó Un alza De 16,7% Respecto Al mismo mes Del año pasado Después Tenemos algunas noticias Internacionales Brasil Blindará su frontera Porque teme Un atentado Contra el Papa Francisco Instalará Cámaras de seguridad Sistemas de rayos X Y miles de militares Para vigilar Todos sus pasos fronterizos Incluyendo El paso fronterizo Con Uruguay La presidenta Dilma Rousseff Anunció Que puso en marcha El mayor operativo Militar En las fronteras Hacia donde Se trasladaron Ya 35 mil militares Para impedir El ingreso De delincuentes En vísperas De la visita Del Papa Quien encabezará Las actividades De la jornada Mundial De la juventud Rousseff No especificó El número De efectivos Asignados A la frontera Con Uruguay Que forma parte De este mencionado Operativo Pero indicó Que la intención Es blindar Todo acceso A su país Entre las medidas Además de la custodia Militar Se instalarán Cámaras de seguridad En los pasos fronterizos Y un sistema De rayos X Para los automóviles Después Les cuento También Que se destaca Del panorama Internacional Lo que sucede En Europa Central Que está muy afectada Por las inundaciones Al menos Al menos 10 personas Murieron En República Checa Austria Y Suiza Varias están Desaparecidas Y miles Se vieron obligadas A dejar sus hogares Por las inundaciones Que provocaron Las torrenciales lluvias De los últimos días Que también afectan A Alemania En las regiones Más afectadas Hombres, mujeres Y niños Hacen cadenas Bajo la lluvia Para tratar De construir diques Con bolsas de arena Reviviendo El drama De las inundaciones Del año 2002 Les reitero Los países Más afectados Son República Checa Austria Suiza Y Alemania Y la última noticia Es de fútbol El capitán De la selección Diego Lugano Llegó hoy a Uruguay Ya está acá En Montevideo Vino a nuestro país Después de un largo viaje Desde España Que incluyó Tres escalas El zaguero celeste Brindó una conferencia De prensa En el complejo De la UF Y dijo Entre otras cosas Que el ciclo exitoso De la selección Que incluyó El cuarto puesto En el mundial Y el título En la Copa América Ya se terminó Dijo Lugano En este momento Por un lado Debemos caer a tierra De que estamos En una situación Súper comprometida Que el ciclo exitoso Que traíamos Por el momento Terminó Y ahora Tienen que aflorar Muchas cosas Para este partido Por otro lado Transmitir equilibrio Emocional Tranquilidad Porque esto no deja De ser un partido De fútbol Donde ganás O perdés Las dos cosas Van de la mano Darse cuenta Que pasó el momento De gloria Que traíamos Y que para llegar Al mundial Hay que arrancar De cero Y creo que el equipo Está muy bien Tenemos que reencontrar El fútbol Sobre todo El resultado Que es lo que Nos ha jugado En contra Hablando de eso Estamos muy complicados En el final Es casi imposible Clasificar ¿Vos qué opinás Mariano? Yo Jorge La verdad Creo que con la Celeste Nada es imposible Por eso Más e Hipercar Regalan más de mil Entradas Para la tribuna Olímpica En ese partido Amistoso Que van a jugar Uruguay y Francia Este miércoles ¿Cómo haces? Bueno Podés obtener Un código Cada 350 pesos Lo ingresás En www.elprimerinvitado.com.uy Y ahí empezás A alentar Desde ahora A la selección Además Con los mismos códigos Automáticamente Estás participando En el sorteo De 10 paquetes Para que vos Y un acompañante Puedan vivir y disfrutar El gran evento Del año 2014 Antes que nadie Así que Todos alentar a la Celeste Para que nos acompañe En Brasil 2014 Qué bueno Buena noticia Muy buena noticia Y les recuerdo Que este miércoles El equipo galáctico Transmite Uruguay y Francia Desde el Estadio Centenario Ya les adelanto En el Coloso de Cemento En una cabina A bautizar todavía Estarán El tío Aldo El profe El tío Aldo El profe Es la cabina Pompagor ¿Ya confirmado? Sí Cabina Edgar Porque es lo que nos une Con los franceses Edgar Pompagor Estarán El tío Aldo En los relatos El profe En el comentario Y Gustavo Rey En la coordinación Del equipo galáctico Como siempre Como coordinador general Van a estar ellos tres Del Estadio Centenario Creo que acompañará Federico Montero También a los compañeros allá Y Alvarito Pintos También no se pierden Ni una de estos dos Y nos quedamos acá Los integrantes Del binomio original Los que hacen Que esta balsa Siga flotando Jorge Carlos Piñerúa Y Mariano Cuimbaló Correcto Desde el estudio Océano Correcto Siempre acá Porque esta es nuestra casa Muy bien dicho Adiós Los pacientes son Chamuchando de 3 a 6 SP 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 Hay que escuchar Segunda pelota Está en su dial Están todos bien Están todos mal Segunda pelota Segunda pelota Al costadito De la malaria En el paletín De la dignidad Un enamorado Chegaremos Los pacientes son Todas 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 Gracias.